saludos es jueves 2 de enero desde honda cad y les damos la bienvenida aquí comienza un año más el mirador saludos que tal están sean todos bienvenidos a este que es 2 de enero y jueves lo primero como no podía ser de otro modo felicitarles el año nuevo y desearles lo mejor para este 2020 año bisiesto en el que bueno ya veremos todo lo que nos va a deparar por delante por delante por supuesto 364 días vamos a decirlo así dado que es bisiesto intensos que esperemos que comparta con nosotros desde aquí desde el mirador eso en cuanto a la entrada del año que viene con bajada de temperaturas y también con algo de niebla pero en cualquier caso cielos despejados con lo cual un poco de abrigo que ya va tocando también que refresque un poco el tiempo eso en cuanto a la meteorología en cuanto a la información general pues si les parece vamos con el primer repaso de nuestro kiosco asomándonos a las primeras portadas de este 2 de enero repaso que comenzamos por diario de cádiz diario de cádiz en las relaciones con la junta son peores entrevista josé maría gonzález kichi alcalde de cádiz este año tienen que cristalizar varios proyectos en los que hemos trabajado mucho hay charcos en los que merece la pena meterse dice el alcalde en una entrevista en exclusiva para diario de cádiz la fotografía de portada para el peaje o lo que queda de él desde una imagen aérea dice diario de cádiz sin esperas tráfico fluido en el primer día sin peaje del ap4 tras 48 años con paradas obligatorias también cuenta la portada diario de que decir en clave política que rc dará hoy vía libre a la investidura de pedro sánchez el martes 7 de enero pp ciudadanos y box endurecen su mensaje y hablan de traición y golpe de estado también leemos en la portada de diario que la junta aún ve opciones de que vaya de que haya perdón una conexión por mar de cádiz a huelva y por último en clave deportiva pombo a un paso de dejar el zaragoza para jugar en el cádiz cedido pasamos página nos asomamos ya a la portada de la voz de cádiz con fotografía de portada para el peaje o mejor dicho la eliminación del mismo de la ap4 dice fin a medio siglo de peaje entre sevilla y cádiz la liberación de la ap4 abre un ciclo para el desarrollo económico de la provincia los extrabajadores de la autopista han sido víctimas de un escarnio en los dos últimos años también cuenta la voz de cádiz en su primera nuevo año dice la cuesta de enero arranca con subidas en el ibi y en los billetes del tren y en cuanto a transporte los taxistas caditanos plantan cara a uber con nuevas tecnologías por último destacamos esencia de cádiz en el teatro real la baila ahora isleña salabaras es una de las artistas invitadas en el concierto de año nuevo pasamos página vamos ya con las portadas de los periódicos de tirada nacional comenzando el repaso por el país titular de apertura para el país la cúpula de rc blinda con su apoyo a la investidura de sánchez la dirección de esquerra da por ganada la votación del pacto en su consejo nacional el acuerdo incluye someter a consulta popular lo que decida la mesa negociadora un comité de control vigilará que se cumpla el programa psoe podemos y la fotografía de portada para los altercados en irak dice crece la tensión entre estados unidos en irán perdón entre estados unidos se irán por el asalto de la embajada en bagdad también en clave internacional cuenta el país que el régimen norcoreano amenaza con otra escalada nuclear kim jong pone fin a la moratoria de pruebas autonómicas y por último destacamos de los titulares de la portada del país que la unión europea se encamina hacia el horizonte verde y digital pasamos página nos asomamos ya a la portada del mundo portada del mundo cuyo titular de apertura es el siguiente los votantes del psoe preferirían pactar con el pp que con esquerra republicana de cataluña dice sólo el 27 por ciento de los electores de sánchez el 10 de noviembre se inclina por el acuerdo con los independentistas más de la mitad escoge opciones que implicarían la abstención del pp o un gobierno de coalición casado debió tomar la iniciativa para evitar el pacto de rc según el 76 por ciento de los votantes una encuesta para el mundo de sigma 2 dice además el mundo que la polarización dispara a box y podemos a costa de pp y psoe y la fotografía de portada para la del presidente de los eeuu donald trump en su mensaje de navidad dice trump irán pagará un alto precio dice después de los altercados también cuenta en la portada del mundo que marlaska liquida su crédito con la guardia civil la irritación tras el acuerdo para sacarla de navarra se suma a una profunda desconfianza y por último destacamos de los titulares de la primera del mundo alarma en la industria las ventas de coches se hunden un 5 por ciento vamos ya con la portada de cea y la tenemos en pantalla con el perfil de pedro sánchez y yunqueras y en medio una urna con el mapa de españa dice rc celebra que el gobierno débil acepta ya consultas la formación del preso yunqueras venderá hoy a sus bases que ha dado un gran paso hacia la autodeterminación al tener el compromiso escrito de sánchez de que lo que pacten los dos gobiernos lo votarán sólo los catalanes dice además abc palabra de sánchez el movimiento independentista tiene que reconocer que ha fracasado en su y es un naufragio total sábado 28 de septiembre de 2019 y por último nos asomamos a la portada de la razón cuenta la razón en su primera en plena investidura de sánchez moncloa presiona a la junta electoral para salvar a torra los magistrados reciben llamadas que le exigen no inhabilitar al presidente el viernes el pesoe juega con la baza de la inminente renovación que se dará dentro del órgano también cuenta la razón en su primera que el pacto con rc pasa por un referéndum encubierto también en clave política cuenta la razón que iglesias tendrá una agenda exterior como dos del gobierno podemos controlar la igualdad trabajo y universidades y también en clave nacional marlas que se comprometió con la guardia civil a no ceder en navarra la fotografía de portada para la secuencia del percance del incidente del papa con una fenigresa dice el papa francisco el papa es humano después de contrariarse por el tirón que le dio y por último cuenta también la razón cuenta atrás para el brexit será el próximo 31 de enero pues hasta aquí el repaso por la portada de los de los periódicos decía la razón el 31 de enero cuenta atrás y precisamente nuestro repaso por las principales informaciones ofrecidas en noticias cádiz comenzando comenzamos por un en el final de una cuenta atrás el final precisamente del 2019 y la supresión del peaje de la p4 casi medio siglo después de su apertura la autopista cádiz sevilla ha levantado sus barreras para circular de una provincia a otra de forma gratuita una reivindicación histórica que este 31 de diciembre ha dejado de serlo tras 48 años sin interrumpidos de pago también se ha liberalizado la ap7 que une tarragona y alicante satisfacción entre usuarios y representantes de las diferentes administraciones al poner fin a un agravio comparativo entre comunidades autónomas es un hecho sin duda histórico porque no se ha producido ninguna otra ocasión la liberación de una autopista más que el año pasado ya se liberó un tramo en la p1 entre burgos y en esta ocasión al 31 de diciembre tal y como nos comprometimos se libera definitivamente el peaje tanto de la p7 entre alicante y tarragona como esta de la p4 son 48 años creo recordar de peajes así para mucha gente es lo que lo ha conocido así siempre 26 años de prórrogas por encima de los 22 de concesión inicial tiempo calculado para amortizar la inversión y obtener el beneficio correspondiente sin embargo tuvo 26 años más de prórrogas y en este caso pues se pone punto final esa historia de peaje con el consiguiente ahorro para los usuarios tenemos que aclarar que la concesión terminaba por fin ya el 31 de diciembre del 2019 y todos los gobiernos que hemos tenido pues tanto del partido socialista como el partido popular han dicho y dijeron que esa concesión se acababa y se acababa que el peaje era una realidad que ya no existía a 31 de diciembre del 2019 y lo que podemos estar los gaditanos y gaditanas de la provincia de cádiz y todos los que nos visitan pues contento por por ese esa autovía que vamos a tener que no va a ser autopista de peaje no es una noticia largamente esperada y deseada por todos no solamente como alcaldesa los 20 años que fui sino como diputada hemos peleado mucho para que no hubiera una nueva concesión porque la fecha esta fecha tenía era una fecha de caducidad que tenía que llegar y el único interrogante era si había una nueva concesión o si había prórroga no cabía tendría que ser una nueva concesión por eso en los últimos años ha habido mucho debate sobre esta fecha y la verdad es que se acabó la concesión se acabó el peaje el pago del peaje y yo recuerdo los últimos años de gobierno de rajoy en donde tanto la ministra ana pastor como íñigo de la serna vinieron a esta provincia a decir que no había más peaje que el día 31 de diciembre del 2019 se acababa el peaje y se acababa no había más peaje el fin del peaje es en cualquier caso un acto de justicia pero que deja abiertos otros debates satisfacción ya ven por el fin de la supresión del peaje que sin embargo tiene su parte negativa la de que supone el fin de la concesión para 25 trabajadores de la antigua concesionaria el fin del peaje de la ap4 va a suponer el despido de 25 trabajadores ya que a vertis ha presentado un expediente de regulación de empleo del 45 por ciento del total de trabajadores con el que cuenta la autopista no tiene el gobierno actual el gobierno funciones y en los últimos meses pues tiene una importante responsabilidad en el sentido de que con las negociaciones con las empresas adjudicatarias a ver de esa concesión haber conseguido la recolocación de una de la mayor parte por no decir el 100% de los trabajadores porque era algo que que se sabía que iba a llegar no era algo que de improviso te surge un problema y no sabes cómo resolverlo sino repito era una fecha una una un momento que tenía fecha de caducidad los empleados afectados por el ere son los vinculados a las labores de cobro del peaje el total de trabajadores objeto de despido es de 140 en ambas autopistas pero que tanto las empresas concesionarias como el gobierno o las adjudicatarias de del mantenimiento pues logren entre los tres colocar al mayor número de trabajadores posible que trabajaban en la concesión que mañana termina el estado pasará a realizar y pagar el mantenimiento de dichas autopistas del que ahora se encarga a vertis para este grupo primera concesionaria de autopistas del país la medida de supresión del peaje supone perder dos de sus principales activos en españa familias estarán ahora mismo intranquilas como no podía ser de otra manera porque bueno ven peligrar su puesto de trabajo y tal y como está el empleo complicado pues algunos tendrán una edad que ya para ello será un poco difícil incorporarse a otro al mercado laboral por tanto espero que se arregle así las cosas espera compensar su salida con la compra de una compañía mexicana de autopistas según anunciado recientemente en los días previos a la liberalización se sucedían los debates entre expertos sobre cómo financiar las autopistas y su mantenimiento la reducción del coste de los peajes los pagos como la oro viñeta un adhesivo que deben comprar y pegar en el parabrisas los usuarios y que funciona como una suerte de tarifa plana para usar todas las autopistas o las tarifas por congestión son algunas fórmulas planteadas para el futuro mientras tanto fomento ha encargado a construcciones y contratas saciri api a través de contratos de emergencia el mantenimiento de los tramos de la autopista ap7 y de la ap4 sevilla cadiz a partir del 1 de enero no sé por qué va a tener que ser de urgencia ya última hora porque se sabía que la fecha caducaba el 31 de diciembre por tanto han tenido más de un año para sacar al concurso esa esa concesión de mantenimiento y adjudicarlo no creo que sea tan difícil para el estado español hacer una un concurso de esas características y adjudicar una concesión de esas características es siempre es increíble es increíble pero parece ser que es así como se funciona ahora porque si dijéramos de repente ha habido un acuerdo en donde se adelanta el levantamiento del peaje bueno y ahora hay que rápidamente poner en marcha un plan de mantenimiento pero es que esta era la fecha es que ya no había otra fecha era caducidad de la concesión del de la última concesión de peaje el ministerio ha recurrido a esta solución por el recurso interpuesto por albertis contra el contrato de noviembre de licitación en virtud del cual se comentó a sacir el mantenimiento del tramo de la ap7 entre tarragona y valencia y a matinsa filial de construcciones y contratas el trazado entre valencia y alicante api movilidad asumirá por su parte la ap4 los contratos incluyen la demolición paulatina de las cabinas de peaje y su conservación en tanto entra en vigor el contrato recurrido Asuntos les hablamos de donación en concreto de la donación por parte del alcalde de prácticamente la mitad de su sueldo correspondiente a los meses de noviembre y diciembre una donación que ha sido destinada a las trabajadoras de la limpieza de los colegios y dependencias municipales que mantienen su conflicto laboral con la empresa adjudicataria el regidor sin sueldo del ayuntamiento de cádiz ha cobrado como diputado provincial 10.508 euros en esos meses de los cuales ha donado casi la mitad al colectivo la empresa expertos que se encarga de la limpieza de las dependencias municipales colegios y ayuntamiento se encuentra en concurso de acreedores por lo que lleva varios meses sin abonar las nóminas de las trabajadoras en todo el territorio nacional el alcalde ha declarado que se trata de ayudar a las trabajadoras más apuradas en estas fechas que son de mucho gasto en las familias mientras se regularizan sus nóminas al tiempo que ha lamentado que se tenga que ver en esta situación un personal que es fundamental para los servicios municipales distintas organizaciones sociales asociaciones de personas afectadas por enfermedades trabajadoras y trabajadores de conflictos laborales y asociaciones que se ocupan de colectivos vulnerables se han beneficiado de estas donaciones mensuales del alcalde desde que entró en el gobierno municipal en 2015 estas donaciones se realizan con el dinero que resta del sueldo que cobra de diputación al que realmente ingresa y que es igual al que cobraría en su profesión anterior como profesor de historia seguimos hablándoles de cuestiones económicas y de cuentas pero ahora elevándolo al tema municipal como son los presupuestos para el próximo año cuentas que todavía no se tienen y sobre las que ya anticipa en cualquier caso el alcalde de cádiz que tendrán una capacidad inversora bastante limitada llevan haciendo números desde hace meses para sacar adelante las cuentas del ayuntamiento del próximo ejercicio finaliza el 2019 y el proyecto de presupuestos municipales sigue encima de la mesa aunque el equipo de gobierno no deja de dar vueltas a un documento vital para la ciudad el alcalde de cádiz espera finalizarlo en breve y ponerlo en común ha dicho con los partidos políticos que dispongan de una visión parecida de la ciudad y que compartan prioridades sobre la misma eso sí ha podido confirmar que estas cuentas tendrán en 2020 una capacidad limitada de inversión lo que sí puedo adelantar o es que el presupuesto va a tener una capacidad limitada de inversión por tanto hay que ser muy audaces en los tiempos que corren y tener la astucia suficiente como para simultanear la capacidad de inversión que tenga el ayuntamiento de cádiz con sus propios presupuestos a la posibilidad de inversión que nos aporten otras fuentes de financiación como por ejemplo los proyectos europeos o en otras administraciones con otras concurrencias otras subvenciones o tipo de ayudas o proyectos que salen otras otras administraciones también ahí ahí es donde podemos analizar el saldo neto de inversión que tendrá la ciudad de cádiz para el 2020 me saltamos a la esfera de la política nacional porque parece ser que en esta misma semana el probablemente el próximo día 7 podría ser investido pedro sánchez como nuevamente presidente del gobierno antes sin embargo hemos conocido del acuerdo entre peso y podemos una coalición de gobierno para facilitar este futuro gobierno 50 páginas para dar luz roja al primer gobierno de coalición de la democracia partido socialista y unidas podemos han presentado en el congreso de los diputados las principales medidas del pacto programático titulado un nuevo acuerdo para españa en el que ambos se comprometen a la derogación parcial de la reforma laboral e incluirán una ambiciosa reforma fiscal con subidas de impuestos a los ricos y a las grandes empresas el irpf subirá dos puntos para las rentas de más de 130 mil euros y cuatro puntos para las demás de 300 mil un acuerdo de corte feminista en el que se incluyen políticas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación en él se garantizarán también las medidas pendientes del pacto de estado contra la violencia de género y en este arranque del año tiempo también para conocer el balance que se hace al año que dejamos atrás 2019 que desde el punto de vista de la hostelería parece haber sido bastante bueno así lo anuncian y lo afirman desde oreca en cuanto que en la ocupación hotelera se subió en cuatro puntos y en la hostelería se mantuvo los rímenes del año anterior el presidente de oreca hace un balance muy positivo del año en cuanto a los establecimientos de hostelería y alojamiento se refiere ya que se han superado con creces las expectativas marcadas desde el inicio así las cosas antonio de maría asegura que 2019 turísticamente hablando ha sido bueno ya que la ocupación ha crecido en cuatro puntos en la ocupación hemos cerrado el año pues con un 4% de incremento y la creación de puestos de trabajo que es algo muy importante también hemos estado entre un 4 y un 5% así que satisfacción porque yo creo que dentro de las dificultades que el sector turístico ha tenido en el 2019 por la aparición de los mercados que estaban cerrados por aquello de la seguridad pues prácticamente en toda españa ha habido caídas pequeñas pero ha habido caídas sin embargo en cádiz pues podemos decir que nos hemos mantenido sin embargo según de maría la hostelería ha permanecido constante pero se mantiene el verano que fue muy frío lo que se hizo fue cambiar los lugares de consumo en de los de la playa del paseo marítimo se pasaron al centro de la ciudad con lo cual prácticamente pues yo creo que el 2019 ha sido un año es razonable no hemos crecido tampoco hemos caído y por lo tanto yo creo que podemos estar satisfechos porque era un verano complicado el que tuvimos y sin embargo con las cuentas cerradas ya en diciembre del 19 pues podemos decir que más o menos se ha sostenido todo el presidente de oreca también ha valorado las fiestas navideñas en cuanto a los establecimientos de hostelería se refiere unos datos aseguran muy positivos ya que en diciembre las calles han estado llenas de gente lo que ha provocado el lleno en las terrazas sobre todo los fines de semana bueno en este cierre de 2019 y este arranque de 2020 que le hemos pedido al año bueno más bien que nos hemos propuesto para este nuevo año cuáles son los principales retos se lo contamos bueno le pido mucha prosperidad le pido sobre todo mucha salud y que la democracia se incremente cada vez más y se afianse cada vez más lo más importante se me viene a la cabeza la salud porque sin salud uno no se puede hacer nada entonces bueno y que el cádiz suba ese es otro que se me viene a la cabeza pero lo más importante salud porque con salud se puede conseguir lo demás salud y trabajo nada más poquita cosa mi humilde corazón se lo pido a todos ellos que se dejen de enfrentamiento y que luchen por cádiz por los gaditanos sabe por las personas sin hogar que son muchos los que hay y cada día y más que más salud para todo cádiz y trabajo vivienda que se llegue un acuerdo que se llegue un acuerdo que hay muchas viviendas en cádiz de procasa que se abran pues salud buena para mí para los de mi familia y los amigos para el año 2020 suerte que también viene muy bien y el mundo pues que a ver si mejora un poquito porque está regular pero bueno hay que tener la esperanza bien alta y lo más importante es la salud la familia y los amigos sin salud por mucho dinero que tenga no llegue a ningún sitio y para españa lo mejor que los políticos que tenemos se pongan de acuerdo y nos saquen para adelante y si sigamos siendo un país próspero y que eso se extrapole por supuesto al resto de europa y al mundo entero pues nada salud para todos para este 2020 algo de suerte como 100 y también y por supuesto prosperidad para todo para todos nosotros y antes de terminar vamos con una página cultural le hablamos de carnaval porque se han abierto ya y se han publicado las bases para las subvenciones de este carnaval 2020 subvenciones a las que se pueden optar hasta el próximo 13 de enero el boletín oficial de la provincia ha publicado las bases reguladoras para las subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para este carnaval 2020 que ascienden a más de 96.000 euros unas prestaciones que este año por recomendación de la cámara de cuentas se dan por concurrencia competitiva las subvenciones se dividen en dos líneas una por valor de 23.000 euros para aquellas entidades que celebren la actividad antes del 20 de febrero con una cuantía máxima de 13.500 euros por entidad este es el caso de los actos gastronómicos como ostionada erizada o pestiñada que se celebrarán a partir del 8 de febrero una vez comenzado el concurso y otra por cerca de 69.000 euros también con un máximo de 13.500 euros para aquellas que convoquen su actividad desde el 20 de febrero hasta el 1 de marzo entre los requisitos para obtener la subvención municipal está carecer de ánimo de lucro hallarse al corriente de pago de obligaciones o disponer de estructura y capacidad para garantizar la ejecución de proyectos así entre la documentación a entregar está una memoria acreditativa de las actividades el proyecto de la actividad con su calendario y desglose de gastos o la copia de los estatutos de la entidad todas las peñas o asociaciones que estén interesadas en obtener las subvenciones deben descargar la documentación en el portal cadiz.es o en o cadiz digital y entregarla antes del 13 de enero en el registro del ayuntamiento y es que como vemos en la imagen la pestiñada ya la tenemos aquí a la vuelta de la esquina antes por supuesto los reyes magos bueno y antes de hacer nuestra primera pausa esta primera del año 2020 nos vamos a asomar cumpliendo con nuestra tradición al santoral a quien felicitamos en este 2 de enero pues según al santoral a basilios a delardo a erialdo argeo bladulfo a narciso a telesforo a silvestre y a vicenciano entre otros felicidad a todos ellos y también les cuento que en este 2 de enero se celebra el día de la ciencia ficción el día de la motivación y la inspiración propio del arranque del año incluso el día mundial del entrenador personal celebran ustedes lo que lo que bien les parezca y en cuanto a nuestro recuerdo musical nos vamos a ir hasta en 1981 porque tal día como hoy nos dejaba david lynch no el cineasta sino el creador de los pláteres y precisamente con un tema de los pláteres vamos a hacer este esta primera pausa del año a vuelta de publicidad la primera tertulia del año les veo hasta ahora y 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 Bueno, pues ya estamos aquí, de Tertura y Actualidad, la primera de 2020. A ver si nos vamos a acostumbrar, a mí desde luego me cuesta, ¿eh? Y me llevará unos cuantos días el acostumbrarme a eso de 2020, o el 2020 que hicieran ahora los modernos. Rafa Burgal, buenos días. Buenos días. ¿Tú ya te has hecho lo del 2020? Yo me estoy haciendo a ver qué día tengo que dejar de felicitar el año. ¡Ay, mira! Eso era un tema que estábamos aquí planteando. Tema recurrente. Tema recurrente. Pues no sé yo... Mira, pues yo no te voy a dar la solución, pero igual te la va a Susana. Susana, ya te voy a dar buenos días, lo hemos estado hablando antes de entrar. La acabábamos de estar hablando el tema. ¿Hasta cuándo? ¿Feliz año nuevo? Pues mira, a mí se me ha ocurrido, porque por aquello de que, bueno, se cambia de época y demás, pues yo creo hasta que empiece el concurso del Falla. Ajá. O sea, el fin de semana... Sí, porque entonces ya, cuando empiece el concurso del Falla, ya felicitamos el concurso. Feliz concurso. Feliz concurso. Claro. Pues bueno, 20 días felicitando el año va a ser... Bueno, 20 días. A ver si te hacen largo. 20 días este año, porque ha habido otros años que el concurso ha empezado mucho más tarde. A veces, como a menuda cosa. Tengui buenos días. Feliz año nuevo. Yo por lo menos hoy día dos... Yo por su caso voy a felicitar. Hasta luego. Feliz año nuevo. A todos. Y ya hemos cumplido. Sí, sí, sí. Y vamos. Estamos a día dos nada más, ¿no? Por eso digo, si no lo hacemos hoy ya me diréis. Vamos, por lo menos esta semana, ¿no? Y esta semana, sí. Hasta Reyes. Yo creo que hasta Reyes. Hasta el Día de Reyes. Yo creo que ese es el límite. El límite del Día de Reyes. A partir del Día de Reyes se nos estira la cara ya. Sí. ¿Eh? Empiezan las cuestas arriba. Hasta el falla. No lo sé. Alba Reynado, buenos días. Buenos días. ¿Tú qué? ¿Te apuntas también hasta el Día de Reyes? Sí, yo soy partidaria de hasta el Día de Reyes, que después ya queda muy pesado tanto. Feliz año. Pues si no, si te encuentras a alguien que hace tiempo que nos ve y tal, ¿no? Día 7, 8... Bueno, por quedar bien, sí, pero bueno. Aquí la fecha que ha establecido Susana, estamos hablando hasta el día 18, ¿no? Si consideramos los infantiles, ¿no? Sí, claro. De hecho, infantiles o en él. Es el 21 cuando empieza la edad adulto. Ya se hace largo. Ya se hace largo. Ya se hace largo. Bueno, el 21 cuando empieza la edad adulto. Yo tengo siempre... Esta duda la tengo yo también todos los años. ¿Hasta cuándo se felicita o desde cuándo se felicita? Porque antes yo tenía más o menos la idea de que se felicitaban las fiestas y la Navidad cuando en el puente de la Inmaculada Constitución se iluminaban las luces, se ponían los velenes y tal. Pero como ya va todo por adelantado... Sí, todo va adelantado. Yo como Mr. Scrooge. ¿Sí? En la canción de Navidad. Paparruchas. Paparruchas. Cuándo de Navidad, nada, ¿no? Feliz Navidad, paparruchas. Bueno, vamos a ver cómo se nos da este 2020. No he visto el... Sí, lo he visto, pero muy por encima. Tampoco sé decir cómo viene para los horóscopos. Me parece que a los escorpios les va a ir bien, a los leones va a ir regular. Bueno, seguís pensando en lo de los horóscopos. Yo es que lo he leído, lo leo una vez al año. Y viene a ser prácticamente esto. A ver cómo viene el año nuevo para los horóscopos y para los distintos signos. Ni eso. Yo no creo. Yo lo leo. En Instagram lo leo y digo, me motiva a mí, oye. ¿Sí? Sí. Que me lo deje de creer o no. No te lo crees, pero te lo motivas. Sí, yo lo leo porque sigo la cuenta y digo, bueno, pues nada, porque vienen muchas cosas buenas. Yo lo leo acercándose a esta fecha por decir, bueno, a ver qué dicen que trae el año nuevo. Sí, pero... ¿De quién lo lee? ¿Quién lo lee? Y sobre todo, ¿quién lo hace? Ah, bueno, que es la... Esa es la pregunta. A ver, Rafa, ¿tú sabrías darnos respuesta? ¿El diario de Cádiz sigue teniendo horóscopos? Si te digo la verdad, ni idea. No, 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 no. Te digo, oye, no trae horóscopos. No, no trae ni horóscopos. O sea, tomarás alguna revista. La revista del corazón más que nada. Esa es, ahí lo he consultado yo. Ahí lo he consultado yo y además de un afamado futurólogo, diría así, ¿no? Que hay quien decía que llevaba las gafas del revés. Hasta ahí lo puedo leer. Es el que yo he leído para este 2020. No daré más pistas, ¿no? Yo creo que son suficientes. Entonces, sí. Bueno. Sí, sí. Bueno, que lleva túnica. Viste túnica habitualmente, ¿no? Sí. Viste túnica, tiene algunos posados con... Exacto. Viste túnica y no es que en África. Dicho queda. Viste túnica y tiene pelo. Eso, 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 eso. Ya está, ya no vamos a dar más pistas. Ya cada uno se las componga. Bueno, estaba bien de aquí. Que en este nuevo año 2020, ya sabemos que tenemos un día más. Sí, un bisiesto. Que tendremos Eurocopa, tendremos Olimpiadas. Que coincide además, que está metido, embutido en un macropuente. Sí. Que es 27, 28, 29. Exacto. Y después, que recuerda, a nivel escolar hay un día más. Sí. El día de la comunidad escolar. Y ahí tenemos en pleno carnaval, ¿no? El segundo fin de semana. Exacto. Va a ser un carnaval muy provechoso en esas días. Bueno, ya te digo. Bueno, mira, 2020, ¿qué nos cuenta también aquí? Que he estado leyendo. Mira, va a ser un año cargado de emociones y de salto seguro. Vamos a tener seis eclipses. Eso te iba a decir yo antes, cuando estaba hablando de Eurocopa. En lugar de los cuatro habituales, habrá dos eclipses solares el 21 de junio y el 14 de diciembre. Y cuatro eclipses lunares el 10 de enero, el primero que tenemos. Cinco de junio, cinco de julio. No, no me vengáis con San Fermín, que os veo venir. Y 30 de noviembre. Os ha faltado poco, ¿eh? Os ha faltado poco. Y 30 de noviembre. Bueno, pues eso es lo que nos va a deparar, entre otras cuestiones. Estas son las previstas. De los imprevistos ya iremos dando buena cuenta. Los eclipses lunares dan... ¿no? Sí. Pues venga la gente un poquito así como nerviosa, ¿no? ¿A los lunáticos? Dicen, dicen. Pero la luna llena, ¿o los eclipses también? Los eclipses lunares también afectan. ¿Ah, sí? Por lo visto, a mí es que esas cosas sí me llaman la atención. Por ejemplo, los horóscopos y eso, pues no mucho. Pero el tema de los eclipses lunares, de un poco astrología, sí me llama, siempre me ha llamado la atención. ¿Qué decías tú, Pepe? Bueno, lo de los años bisiestos te iba diciendo que siempre tuvieron mala fama. Pero una mala fama originaba también por algo tan ascientífico como los horóscopos. No, 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 los años bisiestos tienen mala... Bueno, sí, ¿y qué? ¿Para que tenemos un día más de trabajo? Sí, pero en este caso no, porque va a ser festivo. Bueno, pero se trabaja, además, en Canadá. No te digo nada. Los que nacieron en año bisiesto... Pedro Sánchez nació en año bisiesto. Yo tengo una amiga que nació en año bisiesto y la pobre mía nada más que puede celebrar... Pedro Sánchez me imagino que el 29... Claro, el próximo 29 de febrero me parece que cumple 14 años. Claro. Esa es mi pregunta de siempre. ¿Cuándo celebran el cumpleaños los que celebran el cumpleaños de febrero? ¿Cuándo celebran el cumpleaños de febrero? ¿Cuándo celebran el cumpleaños de febrero? El 28. El 28 habitualmente. Bueno, digo yo, vamos, salvo que quieran ser realmente exclusivos y celebrar los solo años. Pero vamos, cada cuatro años ya me diré, ¿no? Cada cuatro años, sí. Bueno, teóricamente sí, pero en la práctica no. El tiempo corre inexorable para todos. Sobremente para mí, ¿eh? Eso dicen. Eso dicen. Bueno, Santoral, que no se nos pase. Vamos a cumplir con la tradición del 2 de enero que es hoy. Hoy es San Basilio, San Adelardo, San Gregorio, Airaldo, Argeo, Vladulfo, Mainquino, se empieza a estar complicada. Bueno, Telesforo, Vicenciano, Narciso, Marcelino, Silvestre y Teodoro. Felicidades a todos ellos. Me quedo con Vladulfo. A mí me ha gustado más Mainquino. Yo Mainquino por San Mainquino. ¿Bladulfo? ¿Alguien que se llama así? ¿Mainquino? Mainquino. No, no, en la salud no. Teleforo sí, Teleforo sí. Sí, yo creo que Teleforo hubo un comisario. ¿Bladulfo? ¿Cómo haces a un bladulfo? ¿Bladulfo? No lo sé. A mí me recuerda al padre de Cipizape. Los pantuflos, así. Suena un poco parecido a mí. Bueno, en cualquier caso, felicidades y sobre todo felicidades a los padres que pongan este tipo de nombres tan originales a su hijo. Sí, sí. ¿Eh? Un padre que pone un niño bladulfo o tiquipiqui, ¿cómo se llama ese? Mainquino. Mainquino tiene la señora. Al final sería Kino, ¿no? Sí, o Main. Main. Bueno, y si no, y si no le gusta el santoral mío, recurran a un santoral ateo. Hoy celebramos San Isaac Asimov. San Isaac Asimov. Ajá, que hoy, exacto, hoy es... No, no es más, hoy es el día de la ciencia ficción. El día de la ciencia ficción, precisamente por el que la hacía tal día como hoy, en 1920. Sí. Bueno, mira, pues aquí. Es una producción literaria, además, Asimov. Ya lo recuerdo. Tiene libros. En los ochentas hizo furor, ¿eh? Furor, vamos. Algunos hemos quedado un poco trastornados de aquello, creo. Sí, sí, sí. Yo... Sí, creo. Hablando de lo que decíamos antes del lunático y demás. Tiene una producción literaria tremenda e impresionante. Bueno, a ti hace falta que te demos solo un poco de tiempo, ¿no? Aparte de los libros de la Vuelta Ciclista del 30, el tour del 36, exacto. Y alguno más, ya vamos por el segundo calendario. Vamos, queremos, digo, en plural con mi editor, queremos hacer para el año que viene uno que sea un calendario gaditano. Ajá. De personajes gaditanos, también tratados con un poquito de ironía y también con un buen proyecto. 365 gaditanos, ilustres. Sí, sí, y los hay. ¿Sí? Hombre, pues no. Qué ilustres y no tan ilustres. Ah, bueno, ya me imagino. De toda la época, además, ¿no? Ya me imagino. Habrá que ir buscando uno de cada día. Bueno, es complicado, ¿eh? Sí, al final sale, sale. Sí, ahí hay con trabajo y paciencia y dedicación, sale. Es un crack. Bueno, pues ya tenemos aquí el anticipo de lo que será el calendario ateo, ateo, de 2021. Sí, ese solamente es ateo. ¿Eh? Ese solamente es ateo. Este es ateo. Este es el que damos nosotros habitualmente y está aquí el de PP, que por cierto está siendo un éxito, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Vamos por la tercera reimpresión ya. No digo edición, pero la tercera reimpresión. Sí. Una cosa que nació de una forma... Un hobby, prácticamente. Sí, para regalarlo a los amigos y tal. Y nos lo quitan de las manos. Ya te digo. Perdona que os lo diga, pero me lo quitan de las manos. Está feo que tú lo digas, pero lo digo yo por ti. Sí, sí, pues nada, el calendario ateo del Belbetengui. Ya le digo que estrenamos años y estrenamos también calendario. También le echaremos cuenta precisamente, como se dice aquí en Cádiz, a este calendario. A este calendario ateo, se lo faltaba. Bueno, ya he dicho el santoral, ahora me queda por decir... Hombre, por favor, no me va a faltar la tradición también de decir los días. Lo que hoy se celebra. Mira, ya lo hemos dicho, el Día de la Ciencia Ficción se celebra hoy, en recuerdo precisamente a Isaac Asimov, que nació tal día como hoy. Se celebra también, y creo que es muy oportuno, a ver cómo lo veis, el Día de la Motivación e Inspiración. A ver, si no arrancamos ya el día 2 con un poco de buen ánimo, mal vamos, ¿no? Sí, el primer día del año todo el mundo está motivado para hacer muchas cosas, pero durará. Ya, y el 2 ya se ha dormido. No, ¿cuánto dura la Motivación? Ya el 2 estamos flaqueando, mal asunto, ¿eh? No, pero es verdad, el día... Bueno, flaqueando. El día 1 son las promesas y el día 2 dice, bueno, voy a quitar unas cuantas. Es día... Claro, mira... No, el día 2 se dice, esperamos después de Reyes. Sí. No, mira, el día 1 es el día de los buenos propósitos, el día 2 es el de la ciencia ficción. Es decir, mira, vuelve a la realidad, vuelve a la realidad. Claro, sí, sí, porque ya el día 2 ya estamos viendo que lo que nos habíamos propuesto es bastante más de ciencia ficción. Bueno, es el día también, aparte de la Motivación y la Inspiración, el Día Mundial del Personal Trainer, que traducido resulta, diría el clásico, del entrenador personal. Sí, bueno. Hombre, uno de los propósitos, no bandera. Sí, es hacer más deporte. Yo hubo tres semanas ya sin hacer deporte y tengo que empezar. Yo lo he dejado por imposible, Susana. Yo el tema de los gimnasios, que verás, es que es algo que va contra mí, contra mi naturaleza. ¿Que te sienta mal? Me sienta mal. Sí, sí, le sienta mal a mi salud. O sea, a mí el tema de los gimnasios, tanta gente... Y hacer deporte, actividad física y tal. Lo he intentado varias veces, pero es que no me gusta. No, sí, hacer deporte, a ver, hacer deporte, me encanta pasear. Los gimnasios se socializan también y se hacen amigos y tal, ¿no? Digo yo, no sé. ¿Tú crees? Sí, hombre, yo creo que sí, ¿no? No se diga que tú no eres una persona pasiva, sino todo lo contrario. No, 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 no lo soy. A mí ya me gusta mucho ir a los sitios andando y correr y luego... Sí, sí, eso sí. O sea, yo, por ejemplo, veo el coche, no lo cojo. Yo en Cali no, yo no cojo el coche para nada. La rueda esa de las pesas. No, que, no, pues que a mí me sienta mal el gimnasio. Vamos a ver, esta es la época en la que más gente se... Se apunta. Sí, más beneficio. Yo creo que el mes de beneficio de los gimnasios es el mes de enero. Ya en febrero ha picado para abajo. Sí, siga yendo. Pero ya te has dicho tú que ya hoy 2 de enero ya estamos empezando a desechar propósitos de año nuevo. Me apunté a un gimnasio, no voy a decir nombre, por supuesto, que va a Tocadi. Sí. Un gimnasio prácticamente nuevo, cabrías. Yo fui los primeros días... Eso, qué raro, hay que apuntarse a las clases por una aplicación, no sé qué. La gente no dormía para apuntarse a las clases. Yo llegaba allí y todo ocupado. No podía entrar ni en la clase de pilates, ni en la clase de yoga. Tenía que hacer cola para coger una cinta. Digo, mira, yo... A mí, es que me afectó a mi estado de ánimo. Agobio. Esto es contraproducente. Esto es contraproducente. La gente va allí a desestresarse, a relajarse y al final vas tú y te obvias. No, es que aquello era el mercadillo. Pero es que esa gimnasio tiene un problema. Es que como todo el mundo se conocía, estaba todo acá de allí, la gente estaba más tiempo charlando que entrenando. Claro. Oye, escúchame, la lengua también es un músculo, ¿no? También. Lo digo yo, ¿no? Ese sería uno de los motivos de la deserción. Para charlar no pago yo. Eso, digo yo, para charlar. Me voy a un café o a una puerta o a la plaza de mira. Es como un punto de encuentro ya, ¿no? Sí, también es verdad. Bueno, en cualquier caso, todo el que se haya hecho el propósito de hacer actividad física y deportiva y tal, que aguante un poco y que lo haga con moderación y en manos de profesionales. No sé si con un personal trainer o algo parecido. Y por último, dentro de mi calendario de festividades alternativas, de días alternativos, tengo aquí que se celebra hoy el día del bufé. Y me pega todo porque, bueno, el segundo día del bufé, hay uno al cierre del año prácticamente y otra hora. De todo lo que ha sobrado, de lo que hemos puesto estos días de año nuevo y de noche vieja, nos ha quedado de todo. Yo creo que deberíamos celebrar el día de la comida de aprovechamiento. Claro, yo creo que va un poco por ahí. Es como hacen los catalanes con los canarones de San Etiá, ¿verdad? Sí. Con los gestos del día de... El día 26 lo hacen. Exacto. Sí, es todo ya. De un día para otro. El panetón en sobreusa, por ejemplo. O adobado. O adobado, Pepe. Yo veo un panetón y ya me sube la bilirubina. Y todavía la temporada del panetón no ha terminado hasta que pase Reyes. Sí, sí, bueno. Porque el desayuno de Reyes compite con el roscón. Hay que hacer hueco con el roscón. Hay que hacer hueco con el roscón. Exacto, compite. Por eso es el eterno dilema. ¿Relleno o sin relleno? Ese es el gran debate. El gran debate. Relleno con nata siempre. Nada de debate de la política, si Sánchez o no Sánchez. No. ¿El roscón es con relleno o sin relleno? Exacto. No, el debate es el roscón con frutas cacheadas o sin frutas cacheadas cacheadas. Ese es el otro. Ese es el gran debate. Ese es el gran debate. Ese es el debate. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, lo otro es una mistificación. Sí. Y lo del rey y el haba, quién paga y quién no paga. Sí. Eso está ya claro. Eso viene con las instrucciones, de hecho, ¿no? Sí, sí, eso viene ya. El que toca el haba, ¿no? Pero eso creo que nunca se cumple. Por lo menos en mi casa, yo nunca lo compro y siempre me toca pagar. Sí, siempre lo paga al mismo, ¿no? Qué cosa, igual es que te la... Porque se olvida de un año. Bueno, pues celebren ustedes hoy el día del bufet, que yo creo que en casa me parece que hoy toca también bufet. Dije, mira, ahí te pongo el surtido de todo lo que ha quedado, de la barbaridad de lo que... No se puede hablar de comida hoy. No se puede, no. Es que así es contraproducente, como en los gimnasios de Susana. Sí. Que así que no se sienta mal. Yo creo que los bufets merecen su propio análisis sociológico porque la gente parece... Oye, el bufet se está perdiendo, ¿eh? Bueno, aquí había uno mítico en Chiclana, de un restaurante en la playa, era Los Drogos, creo que ya no existe. Los Drogos, sí, sí. Que la gente iba en masa allí. Oye, hace muchos años aquí en Cádiz estaba el Cantábrico. Sí, sí, sí. Sí, el Cantábrico. El Cantábrico, un bufet hace... Y además, si no me equivoco... Cuatro de cada algo parecido. En Los Drogos había que si no te comías lo que te echaban en el plato, tenías que pagar un suplemento, si no me equivoco. Pero eso es muy moderno. No, eso era antiguo, eso era para que la gente no desaprovechara la comida. Sí, sí. Además que la gente va a los bufets como si no hubiera mañana. Eso es como cuando vas a un bufet de un hotel. Pero ya no hay bufet. Que vas sin desayunar, sin merendos, para abarcar más. Es verdad, pero ya lo del bufet se ha perdido. En los años 80 hubo muchos bufets, ya no, ¿no? Hablieron un par de ellos chinos. Ah, bueno, sí, sí. Sí. Orientales, sí, cierto. Sí, orientales. Italianos también. Un wok y cosas de esas que eran bufets. Italianos también. Es verdad, italianos también hay, es cierto. Es cierto, pero el clásico... ¿Dónde, italiano? ¿A quién está? En Jerez. En Jerez conozco yo a uno. Y en San Fernando. En San Fernando. Ah, vale. Sí, es verdad. Pero es verdad que antes había bufet libre de estos por dos lados. Sí. Mira, por... Sí, sigue habiendo una cadena... Por 300 pesetas. No me acuerdo el nombre de cosas de verduras y frutas. En Madrid hay un par de ellos. Vamos, un par de ellos, que yo sepa. Pero así, de forma residual. Se está perdiendo. Y es una pena. Es una pena. Y es una pena, te digo. Es lo que decía Rafa, que es verdad que allí se encajan tres o cuatro de estos vuelos comilones y te descuadran totalmente el negocio. Te descuadran las cuentas y yo no sé si se ha hecho contarlo, haciendo cuenta de lo que... Efectivamente, los drogos, yo no había nacido, a mí me lo han contado, pero que... Los antiguos aquellos. Los drogos, muy antiguos. Es antiguo, pero... Pepe, que va a arrancar el año como la folclórica y ha quitado este año. El siglo pasado, sí. El siglo pasado, sí. ¿A que tú eres de este? Sí, claro. Por supuesto. Yo creo que ha llegado vivo a este siglo, creo. No lo sé. Yo recuerdo el Cantábrico en Cádiz, que era famoso en los años 80, que era un poco... Y además eso, salía de uno casi de la playa y decía, ah, ahí te vas al Cantábrico y te quita el problema con los niños. Pues ya ves, todavía siguen celebrando por ahí el Día del Buffet. Bueno, y si lo miramos desde luego, desde el punto de vista que lo decíamos, más de uno lo está celebrando hoy, igual que el Día 26 con los canelones, ¿no? Pues nada, aprovechar, solo faltaba. Vamos, de aquí yo creo que con lo que ha sobrado de Nochevieja y de Año Nuevo, nos da casi para llegar al Roscón. Sí, hoy es un día de transición. Hoy es transición, hoy es transición hasta el Roscón. El Roscón es la última etapa, ¿no? El Roscón, sí. Ya es coronar la etapa en alto. El canto del cisne. Ojo, pero es que como aquí tenemos después lo de la pestiñada... Bueno, ahora que lo dices, es verdad. Os lo he dicho, que no, que la Navidad termina cuando llegue la rizada. Que, por cierto, ¿cuándo cae, Rafa? Y me coge... ¿18? No, no, este año se ha atrasado todo lo... Ah, mira, para darnos más margen para recuperarnos. Sí, no, se ha atrasado por un tema de subvenciones, económico y demás, y no llegaba a la fecha, entonces se ha metido en medio del concurso. Ahora mismo no me acuerdo, pero creo que puede ser los días de descanso del concurso adulto, pero no caigo ahora mismo. Bueno, mira, tenemos tiempo para recuperarnos, bien que nos den un reposo que lo vamos a agradecer, ¿no? Sí, pero da tiempo, da tiempo. Da tiempo. Una semana baja todo. ¿Qué dices tú? Sí, sí, una semanita baja. Pues ojalá me pase lo mismo que a ti, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya no sé, y todavía no vamos a alcanzar el roscón, ¿eh? El roscón es también... Sí, el roscón es eso, ya da igual que vaya relleno, que vaya... Da igual, y con frutos, sin frutos. El roscón es acompañado de chocolate, ¿no? Es un chocolate oportuno, ¿no? Chocolate de mojada, digo, claro, que es que son... A mí me gusta más con un vasito de leche. ¿Cómo? A mí me gusta más con un vasito de leche. ¿Solo leche? Sí. Uf, no lo veo. Yo ya chocolate no puedo. Ya ha puesto, oye, ya te tiras a la piscina echa de chocolate, ya. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿En colacao, la leche o sola? Sí. Sí, en colacao. Bueno, y si no tenemos el panetón de Pepe. El panetón de Pepe, que lo estrenaste allá por el 20 de diciembre, 20 y tantos de diciembre, que cuando llega al Día de Reyes, aquello apenas las somas al vaso, a la taza, se las soma. Se las soma todo. Sí, sí, sí. Es una alta capacidad de absorción. Es más que una ballena. Duro como el carbón. Absorción de balerina. Como la balerina. Absorción. Bueno, oye, mira, que nos trae el año... Mira, vamos a empezar con buenas noticias, por ejemplo. Mira, nos acordamos de... Dejamos atrás a la borrasca Elsa, que casi un poco más, y se nos cuela aquí hasta final de año. La borrasca Elsa. La borrasca Elsa. Esa, esa. Elsa, Elsa, Elsa. Elsa, Elsa, Elsa. Oye, por lo menos ha dejado agua. Elsa, Elsa. Elsa, Elsa. No, nadie Elsa. Se diría Elsa o Mielsa. Mielsa. No, Elsa, Elsa. Bueno. ¿Y Elsa y el Fabián? El Fabián, es verdad. Fabián, Fabián. Está bien. Oye, ya no esperamos borrascas más a corto plazo, ¿no? Te has dicho que van a bajar las temperaturas, y me parece que para el Día de Reyes es abriguito, pero nada de lluvia. Esperemos, ¿no? Ya parece que el tiempo está estable. Y empieza a hacer frío como toca, ¿no? Está rey. Sí, hombre, que el mes de enero, tradicionalmente en Cádiz, ha sido un mes frío y seco. Y el de febrero, ¿eh? Y febrero. Sí, febrero. Sintiéndonos en el Falla, ya empieza a hacer frío. Sí, empieza a hacer frío. Sí. Dímelo cuando se sale a la mañana del Falla. Y las corrientes del Falla. Sí, y las corrientes, que como se abre una puerta, entra ahí de por todos lados. Efectivamente. Bueno, ¿qué es lo que sube, qué es lo que baja en este 2020? Bueno, lo que sube, por supuesto, es el colesterol y la báscula, ¿no? Sí. Eso lo damos por descontado. Eso ya lo hemos apreciado. Dicen por aquí que van a subir. No va a subir la vivienda, sí suben los trenes, el peaje ya. ¿No va a subir la vivienda? Sí, subirán, perdón. Sube la vivienda, sube los trenes y sube el peaje, perdón. No, es que me daría una alegría, vamos. No, 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 va a seguir subiendo. Y los peajes suben para que siga teniéndolo. Ya nosotros, afortunadamente, ya que suban los demás. Va a bajar el gas. Sí, el gas baja, sí. Y la telefonía se mantiene, por ahora. Bueno, algo es algo. Unas sí, otras no. Hombre, en la cuesta de enero, oye, había cuestas de enero peor que esta. La luz creo que se mantiene, ¿no? La luz se mantiene prácticamente igual, o sea, es verdad. O sea, que ha habido... Que el tema de la vivienda es un problema, ¿eh? Porque si la vivienda sigue subiendo, es que Cadí es carísimo. Es que Cadí está perdiendo, además, un montón de gente de... Eso yo creo que es una de las causas, ¿no? Hacer una ciudad pequeña, tener la vivienda cara... Oye, y la demanda que hay, que aquí... La demanda es muy fuerte, va cada vez más. Sí. Pero la demanda cada vez de fuera, o sea, cada vez... La demanda es más. 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 Sí, pero yo creo que cada vez más gaditanos. Se tienen que ir y vienen gente de fuera a comprar. Hay viviendas destinadas más a los turistas que a gente que quiera vivir aquí en Cadí. Ese es el problema. Bueno, hemos perdido, ya que lo decís, hemos perdido mil habitantes este último año, ¿eh? Sí, sí, la verdad que, hombre, es un proceso que empezó hace casi 20 años, ¿no? Sí, sí. Y ha ido unos años más, otros años menos, porque no entre 80. Hemos perdido 25.000 en población en los últimos veintitantos años, ¿eh? Sí, y hace que, bueno, que sea un poco dramático, ¿no? Que se pierda tantos ciudadanos, ¿no? Y sobre todo lo que se pierde es una juventud preparada, que se va afuera, que no tiene más remedio que irse afuera ante la falta de expectativa, la falta de vivienda. ¿De empleo? De empleo, ¿no? Sí, empleo. Es que va todo unido, claro. Sí, sí. 116, me parece que estamos, ¿no? 116. Yo no quiero pensar que han convertido en una ciudad... Dormitorio, total. Sí. Y turística, o sea... Y envejecida, ¿eh? Más que dormitorio, es turística. Turística, o sea. Bueno, a ver, la ciudad de dormitorio es van a ser a ver el entorno. Sí, exacto. Hemos pasado de la ciudad de dormitorio. A un entorno turístico eminentemente. Sí. Además, encima, con la imagen, bueno, que se le está dando en el exterior, ¿no? Haber salido en el New Time y todo el tema este. Súper de moda, ¿eh? Súper de moda, ¿eh? Claro, pues por eso te digo que se le da una proyección fuera bestial y entonces, claro, que aquí está de moda y aquí la gente lo que quiere es venir a pasarlo bien unos días. Sí. Pues mira, oye, que eso que en el último año hemos perdido miles. Estaba buscando la cifra, hemos perdido en población 26.000 gaditanos en las dos últimas décadas, ¿eh? Es una barbaridad. Porque a lo mejor, al principio, esa pérdida benefició por cuanto a una ciudad casi colapsada, con ciento... Casi 150.000 habitantes, ¿no? Casi 140.000. Un cajón antiguo ha chinchorrado, por permitirme la expresión, ¿no? Sí. Pero ese lento declive que parece que no para, ¿eh? Que hay una sangría que no para. El problema es ese, es que el problema es que no se... No ha tocado fondo y no sabemos hasta dónde va a ser capaz de llegar. De todas formas, a la hora de intentar sujetar a la población, cuando hablemos de empleo, tenemos que hablar de política no solo municipal. Al fin y al cabo, por las condiciones que tiene la ciudad de Cádiz, sobre todo en materia industrial, que no tiene capacidad para la creación de nuevas industrias, hay que pensar un poco más en políticas de Bahía. Yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos aquí en Cádiz. Porque gran parte del futuro de la población de Cádiz va a depender de que la propia Bahía de Cádiz mejore, traiga nuevas industrias, traiga nuevos focos de economía. Que permitan que la sufre. Los jóvenes preparados, los que tengan oportunidades aquí. Exacto. Pero mira, lo que tú has dicho, por ejemplo, te vuelves la página de la prensa, del diario de Cádiz de hoy, y te encuentras con el reverso de la medalla, que es Chiclana. Chiclana ha ganado 21.000. Claro, es lógico. Es lógico. Parece que equivale a lo que pierde Cádiz, lo gana Chiclana. El resto de la provincia hemos aumentado población. O sea, que no es que todo el mundo se vaya. Es que estamos, precisamente, Cádiz se está vaciando hacia otras poblaciones. Es una población que se ha ido a vivir al puerto, Puerto Real, San Fernando, Chiclana. Pero el fenómeno de Chiclana no creo que solo sea por la propia capital, sino el fenómeno de Chiclana desde hace muchos años de la cantidad de, sobre todo de alemanes y de personas que vienen a retirarse a Chiclana. Sí, sí, sí. El suelo es más barato, la vivienda es más barata. Bueno, porque no paran de edificar allí, por ejemplo. Es más espacio para construir, eso es evidentemente. A mí lo que me preocupa de Cádiz un poquito es eso, es que los propios gaditanos se están teniendo que ir, porque evidentemente, al no haber empleo, al no haber vivienda, pero luego los que llegan a, digamos, a invertir en viviendas o en nuevos hoteles, siempre, bueno, es una inversión de fuera. Entonces, me preocupa que al final Cádiz, que el gaditano, no es que se quede sin la ciudad de Cádiz, pero... gaditanos, ¿no? Sí. Claro. Que esté en manos de... Sí. Mira, es que es lo que decíamos, casi un 20% de población en el que se ha perdido en apenas dos décadas. Muchísimo. Es mucho, muchísimo. Bueno, veremos, a ver, mira, vamos a lanzar mensajes positivos. Mira, puestos precisamente a recuperar población, futuros padres de Cádiz, que sepan que desde hoy, desde ayer, 1 de enero, van a tener 12 semanas de permiso de paternidad. Mira, es un estímulo. Sí, es una medida, hombre, claro, a ver, claro. ¿A ver si se animan? A ver si se animan, ¿no? Y el año que viene creo que se vuelve a aumentar, ¿no? Efectivamente. El año que viene ya se equiparan, tío. Padre y madre, ¿no? Ah, la mujer. El año que viene se equiparan padre y madre. Bueno, pues escúchame. Está súper bien. 12 semanas, yo ni me acuerdo de aquello. Bueno, la paternidad y la conciliación y todo ese tipo de cosas. Está muy bien. Bueno, por contra, les digo, para que se vayan animando a tener niños, porque estaba viendo aquí que también desde este pasado 1 de enero, la edad de jubilación se aumenta a los 65 años y 10 meses. ¿Y 10 meses? Y subiendo. ¿Y subiendo? Y subiendo. O sea que vamos, esto va a seguir también, igual que se va a ampliar el permiso de paternidad, el año que viene el tema de la jubilación cada año se va a prolongar más. Que camufladamente significa 66 años. ¿Y subiendo? Sí. Llegaremos a los 67 o más, ¿eh? A los 67, es lo que estaba previsto. Sí, sí, 67 o 67 y medio. O sea, que es que al paso que vamos... Tenemos meses y os vais a poder jubilar. Eso, eso sí va a llegar. Gracias, Pepe, por el mensaje positivo de año nuevo. Gracias, por los ánimos, Pepe. Gracias por el mensaje positivo de año nuevo, es lo que más necesitamos ahora. Oye, estaba diciendo yo aquí, que estaba viendo que de las cosas que no suben por ahora, en la telefonía, y estaba viendo que le han dado una nueva prórroga, a las cabinas telefónicas, llevamos dos años diciendo que desaparecen. Yo no termino de entenderlo. Tiene una media de... Tres llamadas al día. Tres llamadas al día, ¿era? Creo que al día, ¿no? Al día, sí. Y ahora yo digo, ¿quién llama? Me parece una barbaridad, muchísimo. ¿Quién llama? Eso digo yo, yo, yo. Bueno, ¿y quién se atreve a entrar en una cabina de esas? Está todo cauchambrosa. Yo no sé si no te habéis visto hace poco a alguien entrar en una cabina, porque yo no. Yo recuerdo haber visto hace un par de años a alguien llamando por un... Pues no sé. Pero hace un par de años, o sea, no hace poco. Estaba cogiendo el teléfono, no sé si estaba llamando ni tan siquiera. Y me llamó la atención, digo, oye, pero mira que ahí hay alguien que está llamando. El mantenimiento además que destina telefónica a la cabina es mínimo. Yo no termino de entenderlo. Pero ahora hay un movimiento que se está poniendo en marcha de desconexión. Sí. De la tecnología, de las redes, de sí. Hay gente que va sin móvil por la calle y tiene una cabina. Hay gente que ha estado muy, muy conectada, hiperconectada. Entonces ahora, pues como que rechazan todo... Sí. Como ahora después de una dieta. Es como una dieta, ¿no? Sí, sí. De desintoxicación y tecnología. Claro, entonces para esa gente tiene que haber cabina, ¿no? Digo yo, porque si ya no tienen móvil... No, hombre, pues si no quiere llamar, no quiere llamar a nadie. A lo mejor tampoco. Hay que tener valor para entrar a una cabina. Hay que tener valor para entrar a una cabina, vamos. Por lo menos las que hay en mi entorno, que yo ahora mismo recuerdo. Había un otro día que tenía hasta un caracol pegado en el auricular. ¿Cuánto tiempo llevaba ese caracol allí, vamos? Un champiñón. Un caracolito pegado en el... ¿En el auricular? Oye. ¿En serio? ¿En serio? Está en las puertas de tierra. Oye, escúchame lo que te digo. No traigo aquí las noticias, pero me has provocado. Y mira que la he visto, la vi ayer y digo, no, no, este tema no es recurrente. Han sacado un teléfono para ranas. ¿Cómo? ¿Y ahora qué dices tú del caracol que llama por teléfono? De verdad que es que... Riete lo que quieras. Es un experimento que están haciendo, que le llaman el teléfono para ranas. Y ahora después lo voy a los batracios. Ahora te lo voy a buscar, la noticia, porque es un poco rocambolesca. Es que así, inmediatamente, escucharte lo del caracol haciendo la llamada... Oye, igual es que no le contestan. Rana es local, ¿no? No, no, rana. Bueno, ahora después lo busco. Ahora lo busco en lo que os doy la palabra. Que en cualquier caso, no entiendo yo lo de las cabinas, si estaría bien, yo me apunto a que se mantenga alguna de las cabinas cerrada, pero como se ha hecho en otros sitios, han puesto libros o algún tipo de... Eso sería chulísimo, es verdad, porque es como, hombre, estás dejando, digamos, un vestigio, ¿no?, histórico, que las cabinas encargen de todos los años. En Inglaterra, en el Reino Unido, supieron conservar el espíritu ese de la cabina, pintado de rojo, con la corona... Claro, pero por ejemplo, cuando hubo el cambio de diseño de las cabinas, perdieron su... Y las conservan y las mantienen. En Gibraltar todavía mantienen esas cabinas. Sí. En Gibraltar hay cabinas. Pero habría que preguntarse si aquí están dispuestos a conservarlas y a cuidarlas. Pero tú ves que las cabinas españolas están cochabrosas. Conservar una cabina de ese tipo, bueno, pues, hacerse fotos, selfies, esas cosas, ¿no? ¿Y por qué la laboratoria, Miguel? Aunque es verdad que aquí la... No lo entiendes, yo no termino de entenderlo, si te digo la verdad. Se supone que por servicio público, pero realmente, visto las estadísticas, yo creo que sería desterrable si, como dicen, se producen tres llamadas al día, que yo no me lo termino de creer. Yo no me lo creo. Pero las cabinas ahora siguen entregándose las monedas, porque yo creo que con eso Telefónica he hecho un negociazo con la cantidad de monedas que se han entregado. También te conozco yo a los que hacían fraude también, que había mil trucos para hacer llamadas sin pagar, pero bueno. Sí, el truco habrá, pero que yo no he visto, recientemente no he visto a nadie llamando desde una cabina. A ver, el teléfono ha abludido, vamos a poner aquí el... ¿Quién ha llamado en los últimos 12 meses? Las cabinas antiguas para mí eran muy claustrofóbicas, aparte de que... Sí, pero es que López Vázquez hizo mucho daño. Claro, López Vázquez hizo mucho daño, esa puerta que pensaba en un auténtico quintal para poder abrirla. No lo sé. Bueno, mira, ya que me he metido yo en el lío, voy a intentar salir del mismo lío. Lo llaman frogphone, dice prueban la eficacia... Pepe, tal cual te lo estoy diciendo hoy, mira, lo estoy viendo en el grupo correo, en los periódicos del grupo correo. Prueban la eficacia del frogphone, el teléfono que permite estudiar a distancia el hábitat, el comportamiento y el censo de los batracios. Dice la noticia, si me permite lo voy a leer, está la rana que se ponga, dice, parece el chiste de gila. Dice, el frogphone o teléfono de la rana... No, estas son las noticias que os gusta comentar. Y bueno... Hombre, pues sí. Perdona, que no es 20... Está fechada la noticia día de ayer, que no es del 28, antes de que lo preguntéis. No, no, que no es del 28 de diciembre. El frogphone o teléfono de la rana que se ha revelado como un instrumento eficaz que permite a los biólogos, fíjate además, a tus colegas y ecólogos censar a distancia alguna especie de batracción. Unas amenazadas poblaciones de ranas que son, para la ciencia, un claro y determinante indicador de la salud ambiental de los hábitats. Ya después me leo entera la noticia y os cuento mañana qué es el frogphone. Pero para que veáis que no me te engañaba. Hay un frogphone, no sé cómo se dice caracol en Niscleo ahora mismo. Pero también está el caracolphone. El caracol va ahí pegado desde el verano, a lo mejor, ¿no? Pues si no le contestan que estará insistiendo allí. Ya habrá dicho, verás tú. A mí ha pensado no me ganan. Y allí estará insistiendo en la llamada. ¿Lo de las cabinas? Bueno, pues yo opto por eso. Las que son abiertas, que desaparezcan, que no tienen ningún sentido. Y la cerrada alguna por estética como pieza de museo. Como pieza de museo. Que se mantenga, ¿no? Sí, la cerrada. La cerrada es de los años 70, las que ponía telefónica. Todavía hay alguna en la avenida, ¿eh? Sí. Alguna queda. Sí, alguna queda. Alguna queda. Que por cierto, no sé si habéis hecho el experimento, pero si no es bastante curioso. Si tenéis por ahí a mano algún teléfono de los de rueda todavía, dárselo a un Millenials. A mí, por ejemplo. Dármelo a mí. A ti mismo a mí. Yo he conservado el mío de... Y dile, venga, hazme la llamada. De rueda. No, empiezan a dar divertidísimo. Los niños llegan a mi casa, mis nietas, mis sobrinas nietas, y lo que hacen es poner el dedo encima del nudo. Claro. Claro. No, es que me lo dais y no se utiliza. Oye, con el encanto que tenía el clic, 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 clic. Eso, eso. Es verdad que tenía muchísimo encanto. Y también hubo muchas de ese tipo de teléfonos, muchas muy raras, en plan esculturas, en plan... Sí, bueno, ya se nos fue un poco así de raro. Los años 80 hicieron muchísimo furor también en eso, ¿eh? Incluso hay léxico, porque, por ejemplo, cuando tú, fulanito, te vas a decir, al aparato. ¿Quién dice hoy al aparato? Al aparato, es verdad. Suena muy mal, ¿eh? Ya te lo digo, ¿eh? Es verdad, es verdad. Pero, ¿se decía al aparato? Al aparato, claro. Al aparato, es verdad. Y como se van las telefonistas también, bueno, es que hacían unos conferencias. Sí, sí. Señorita, ¿tiene mucha demora la conferencia con Sabadell? Las chicas del cable hubo una serie de aquellos, ¿no? Sí, el banco con el banco. Yo, de todas formas, yo cuando pienso en esos teléfonos, yo solo pienso en Encarnas y... Es verdad. Es verdad, antológico, es verdad. Antológico. Con la que yo del teléfono y de Encarnas de noche. Y las empanadillas. Y las empanadillas de móstoles. Tal cual. Oye, pues aquí yo te lo llevo también una temporada. Ya los fines de año no han vuelto a ser lo mismo, ¿eh? No. Hemos envejecido regular con los fines de año. Ya solo hablamos de los modelos y de tal, y de lo que lleve, lo que no lleva, no sé. Se ha empobrecido también incluso el debate en ese sentido, ante la otra cosa. Bueno, oye, hablando de empobrecerse, o quizás no tanto, que sepáis que este 2020, y conviene recordarlo, es el último año, mira que hemos tenido tiempo, ¿eh?, para canjear las pesetas por euro. Ya, ya 18 años, ¿eh? Claro, 18 años ya. ¿El 2002? O sea, ya no sé, a partir de este año ya la peseta... Nada, para ti, para tu museo y para tu... Este año último, Pepe. Exacto, para canjearla. Ya quedaría fosilizada la peseta. Bueno, quedaría para el coleccidismo. Sí, pero que no lo vienes moneda, curso legal. Sí, si la llevas al banco, la... Bueno, y todavía ha habido, de tanto en tanto, y yo me imagino que este que es el último año, habrá negocios que aprovechen y digan, aceptamos compras en pesetas, y tal que haya hecho un poco de... Pero fíjate que son 18 años, que ya hay gente que vota, que no ha conocido. ¿Ha nacido la peseta? Claro. Sí, sí, y tanto. Hace ocho años. Y tanto. Bueno, pues, atento con... Con lo bonita que era la peseta. Sí. Sobre todo tenerla. Tanto bien, tanto bonita. Tanto bien, tanto bonita. Tanto bien, tanto bonita. Tanto bien, tanto bonita. Exacto. Digo que todavía estaba mirando las cifras, es un disparate lo que me parece que... Aquí, 1610 millones de euros tenemos todavía por ahí en pesetas, perdidas por casa. Es una estimación. ¿Cuánto? 1610. 1610 millones. Qué bárbaro. Es mucho, ¿eh? Bueno, empezaba a mirar por casa, que te sale aquí. Yo tengo monedas de estas de 50 céntimos. ¿De 50 céntimos? 50 céntimos no son pesetas. Bueno, pero tengo de 50 céntimos no son pesetas. 50 céntimos de pesetas. ¿Eh? Sí, pero quiero decir que 50 céntimos de pesetas. Claro, pero esa era una perra chica, una perra gorda. No, la que tenía en el boquetito en medio. Sí, sí. Ah, bueno, esa por el año 49. Madreña. Está de 5 duro. De 5 duro. Para nosotros también hacían la de 25 pesetas. Bueno, esa era una de 50. 25 pesetas. Que traían un ancla en un lado y el yogur y la flecha en otro. ¿Cómo? No, no, vamos a ver. El yugo, el yugo y la flecha. Claro, el yugo, no, no, totalmente a falange. Claro. Sí, sí, sí. Pues hay un error de acuñación que trae el yogur y la flecha hacia abajo. Hacia abajo. Dos más serán valoradas. Y vale una pasta. Claro, para los coleccionistas. Vale una pasta en el mundo del coleccionismo. Ya, de acuerdo. Bueno, pues cuando hagan limpieza, cuando hagan limpieza ya saben que si se encuentran billetes o monedas ya saben que o los cambian este año o guárdelos como coleccionistas. Sí, sí. Y el duro de Franco, el que llamaba Cabezón, que tenía más plata, sí, sí, era un duro. Y ahí hay uno, que creo que tiene estrella, la estrellita del año 63, creo que, que también vale un pasto. Vale una pasta. Sí, sí, sí. Ya son cosas fósiles, ya son cosas antiguas. Oye, es que estaba viendo aquí la noticia. Son canjeables monedas de una, cinco pesetas, diez pesetas. Había de dos pesetas también, ¿no? De dos. De dos. Sí, había una de aluminio. Que todavía anda para España. Pero duró muy poco, exacto. De uno, de cinco, de diez, de veinticinco, de cien. ¿Os acordáis de doscientos y de quinientos? Doscientos y de quinientas. Sí, la de doscientas y la de quinientas. Y de quinientas. ¿Y la de dos cincuenta no estáis? No. ¿No es reales? ¿Dos cincuenta? Había una de dos cincuenta. Ah, sí. Ah, pero estamos hablando de pesetas, Pepe. Era de... No, dos cincuenta. Dos cincuenta. No, no sé. Sí. Dos cincuenta. Era como la peseta, la misma estructura, pero... ¿Eso es durante la guerra o...? No, ya es posterior a eso, de los años cincuenta. Madre mía. La moneda de diez reales, que se llama Ancabi. Oye, pues, reíros, pero seguro que más de uno que nos está escuchando se pone a rebuscar entre los cajones de casa y encuentra alguna peseta, ¿eh? O te pone la trenca y mete la mano y descubre un billete de veintiduro. A mí, pues, voy a decir, confieso una situación personal, comprando el pan, hace relativamente poco, yo no sé de dónde le habrían cogido los niños, que fui a pagar, y es verdad, no sé qué moneda era de las antiguas, que parecía como nuestros diez céntimos, sería por cinco duro, o un duro, no lo sé. Y inmediatamente, no sé quién fue, que me dijo, no, perdona, estas son pesetas. Un peseta, sí, sí. Ya ni me acordaba. Sí, es la de cinco pesetas, chiquitito. O sea, que tú esa chaqueta donde la teníamos guardada, no te la había puesto. No, me imagino que rebuscando por ahí entre los juguetes. Durante todo este año se puede descambiar. Sí. El que quiera descambiarla. El último año ya. Eso. Que ya os digo, ¿eh? Como nos pongamos todos a sacar del armario 1.610 millones de euros en pesetas, es tanto de ahora. Mucho, mucho. Es un perraje, ¿eh? Sí, sí. Una pasta, ¿eh? Un perraje. No, yo desde luego no lo tengo, si no, ya lo estaba sacando, bro. Una pasta, vamos. Bueno, ¿qué más nos trae este año nuevo? Mira, este año nuevo, en el que uno de los principales propósitos, ya hemos dicho, que va a ser el cuidarse mal, adelgazar, el comer mejor y el dejar de fumar. Es otro de los clásicos, ¿no? Mira, pues para el dejar de fumar van a contar también con algún tipo de ventaja a los fumadores para que se hagan ex. Y es que, por ejemplo, 500 farmacias de Cádiz ya están preparadas para financiar el medicamento que desde el 1 de enero lo tienen a disposición precisamente para dejar de fumar. Bueno, pues mira uno de los propósitos que yo invito. Es que haga falta un medicamento para quitarte de fumar. Ese es lo terrible, ¿no? O sea, que te das cuenta de que... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé que sí. Que haga falta un medicamento, ¿no? Que es una cosa, ¿eh? Y te lo dice un ex fumador. Es una adicción bastante fastidiosa, ¿eh? O sea, que mira, si uno lo puede dejar a través de medicamentos, bienvenido sea. Hombre, yo lo voy a dejar sin nada, afortunadamente. Pero, pero mira, que no decaiga además el que quiera dejar de fumar porque... Y que encuentre en toda la colaboración. Hay cosas que se saben que son ciencia, pura ciencia. Desde el año 53 se sabe exactamente la reacción directa que existe entre cáncer y... Pasa, Dani, pasa. Venga, no tengas problemas. Mira, que es que así de aquí a hablar es que verán ustedes lo que tiene la magia de la televisión. Aquí lo tienen, ¿eh? Mira. Es que es hablar. Madre mía. Ha sido hablar de pesetas y aquí nuestro departamento de producción... Oye, escúchame, esta tiene un montón de mérito. Estas son 100 pesetas, pero las 100 pesetas eran de falla, ¿no? Las que yo manejaba, ¿no? El falla, el falla, el otro de Becker. Sí, no, la de Becker era de 500. Becker, no, Becker tenía 100, ¿no? No, Becker era la de 500. Y la de 200 era... Y el botánico, ¿no? Era... Mutis. Mutis, ¿no? Sí. ¿Puede ser? Bueno, pues ya ves, ¿esta qué es? Este es Roberto de Tour. A ver, a ver, un momentito, a ver cómo te lo pongo aquí. Madre mía. A ver, la fecha de emisión. 100 pesetas. Esta, ¿qué hacemos? ¿La cambiamos o no la cambiamos? Entonces, ya nos de curso legal. La fecha de emisión, ¿cuál es? Está... Por delante. A ver, está la fecha de emisión. Dice esta que es del 7 de abril, Madrid, a 7 de abril de 1953. ¡Uh! Y el personaje en cuestión, que yo no lo había detectado, es... Claro, estaba viendo, estaba viendo el anverso y sí, Julio Romero de Torre. Claro, conocía más su obra pictórica. Pinto a la mujer morena. Efectivamente. Que al propio autor. Oye, qué curioso este. Pues yo esto no lo he manejado, fíjate. Qué chulo. No lo sé, pero por fin... Pero esto no te da ni un euro. Anda, vamos a cambiar esto. Hombre, este duro en los años 50 era un dinerito. Este en los años 50 era un dineral, ¿eh? Ya lo creo yo, que era un dinerito. Y lo bien conservado que lo tiene Dani. Y es verdad, ¿eh? Como si no te lo ha gastado Dani, ¿eh? Dani, Dani... Bueno, Dani no lo ha pasado, ¿eh? Es de nuestra limpiadora, ¿eh? Devuélveselo. Ese vale más de un euro, ese no es canjeable. Ya te coleccionizas, ¿eh? Yo este no me acuerdo. Tiene su valor. No llegaste en el 96. En el 2002 ya se hizo el cambio. Ya que tú patinetes unas... Así un poco de los duro para ir a comprar chuches, pero tampoco de tener lo mismo. Bueno, oye, como todo arranque de año, yo no quiero aquí, ya hemos dicho, hablando de farmacía, hablando de salud, mucha precaución porque ya estoy viendo, es abrir una página, si no hagan la prueba, abrir una página de noticias en internet, inmediatamente todo lo que sale alrededor de publicidad son antigripales. Algo querrá decir. Bueno, y Leo, y Leo, no por darle un disgusto, sino por anticiparme y por que se cuiden, que aumenten ya los ingresos por gripe y ya el pico, que sepan ustedes que viene con enero, la cuesta de enero también en esto lo tenemos. Yo siempre lo vinculo también y siempre me acuerdo de nuestros artistas del Falla, Rafa, porque siempre coincide prácticamente el arranque de las primeras semanas con la gripe, que siempre pienso, oye, todos los meses estoy ensayando para que después te cojas un gripazo. Que más de uno va con gripe, ¿eh? No, sí, hay gente que llega bastante regular al teatro por culpa de que la época es malísima. De todas maneras, eso también, el tema de la gripe, salir con gripe del Falla es muy fácil. Entre las corrientes, que tú, depende de dónde estés en el teatro, hace frío, hace calor. Es un término de temperatura dentro, es un... hay que conocerlo bien, pasa a ver por dónde te mueves y es muy fácil con la noche de enero coger una fría que te dura todo el concurso. La noche de enero son muy traicioneras y los callejones de Cádiz también. Y la humedad también de Cádiz. Y la humedad, y te cuento, ¿verdad? Hay que conocer bien las calles de Cádiz porque hay calles en las que no entra nada de viento, pero das dos pasos y te entra un... Oye, todas las que dan de cara al muelle, que vas por San Francisco y apenas coge una boca a calle... Son muy traicioneras. Hay las calles esas. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es eso, ¿no? Que ya está, digamos, la gripe en tema de epidemia. Sí, sí. O sea, en estado, en nivel de epidemia en Cádiz. Eso es. Cada 100 habitantes, creo, 83 están con gripe, vamos. Según la estadística, eso es. Y esto lo he hecho nada más que empezar porque se supone que en la tercera semana de enero... Tocamos madera, sí, tocamos madera y abriguémonos, ¿eh? Abriguémonos. Bueno, oye, que estamos aquí, por ponernos, vuelvo al punto positivo y además que lo hemos pasado por alto y no quiero yo. Después de 48 años ya no hay peaje. Sí, ya. Guau, ya era hora. Parecía que no llegaba, ¿eh? Parecía que no llegaba. La verdad es que sí. Los que hemos pasado, usado bastante el peaje, pues lo agradecemos mucho. Lo vamos a notar en nuestra economía, bastante. Ni te cuento porque yo... Ya era hora. Un peaje era más caro, ¿verdad? 7 euros... 7 por 20. Hemos pagado como para 3 autopistas o 4. Sí, sí, sí. Porque llevamos pagando 40 años. Es la autopista más amortizada de toda Europa. Es una barbaridad. Después de 26 prórrogas, que es una locura. Sí, sí. Que yo espero que se aprovechen ahora las oportunidades porque yo creo que ha sido un freno para el desarrollo de la provincia de Cádiz. Seguro. Sí. Un gran freno. ¿Qué piensas? Siendo que somos una provincia periférica dentro del Estado, el tener... Es que además que son las dos salidas por vías rápidas para conectar Cádiz con otras provincias, las dos tienen peaje. Sí. Entonces, yo creo que ya era hora. O sea, no creo que haya comarca o región en España tan necesitada de la eliminación de un peaje como la provincia de Cádiz. Sí, es cierto. Bueno, vamos a ver si se nota, ¿no? Eso era un clamor desde hace ya no un año. Tiene muchos. Bastante años. Cuando ya se sabía perfectamente, como tú has dicho, que la autopista está más que pagada, más que amortizada. Y además las poblaciones del entorno del peaje, que también son poblaciones que están muy condicionadas por el propio peaje. Porque muchas de ellas prácticamente sus salidas son directas al peaje. Hablamos de la cabeza, hablamos de la rica, el palacio, etc. Aparte del mal estado, lo peligroso que es la nacional cuarta. Cierto. Oye, ¿y lo que es el peaje en sí, lo quitarán con el tiempo o se quedará como pieza de museo? No, no, no. ¿Pieza de museo como la cabina? Sí, recordamos también el peaje de Jerez. El peaje de Jerez es de Montontero. Supongo que se quitarán. Sí, además hace unos días el gobierno probó por urgencia el contrato de mantenimiento de la autopista y dentro del contrato, si no me equivoco, este ha incluido el desmantelamiento del peaje. El desmantelamiento de las cabinas. Hombre, claro, que eso desde que se ha anunciado y tal no han tenido tiempo y están un poco en fase precisamente de desmontaje. Yo, de todas formas, siempre gente cenizo, gente ceniza. Que, no, es que con el peaje, si lo quitas, Cádiz se va a convertir en una especie de barriada de Sevilla. Es que se quita el peaje. Hay opiniones para todos los que yo la respeto. Sí, sí, sí. Pero objetivamente, desde el punto de vista práctico del usuario, el quitar el peaje ha sido un beneficio. Está cierto. Hombre, seguro, y lo empezaremos a notar, ¿eh? Lo en cabe duda. Es que hay que pensar que en este último tiempo... Pero es que cada vez hay más gaditanos que viven en Sevilla. O que trabajan. O que trabajan. Y vienen en el todo el día. Yo creo que personas que van y vienen todos los días. Claro, y es que es un dinero. Es un dinero, es un 14 euros. Es que para los 15 euros y de vuelta. Es que más la gasolina, es que es un dinero. Para el trayecto tan corto que hay. Pues bienvenido, bienvenido sea, y que sea misma. Pero los 15 pagos, los 15 euros lo se nota. Pero al día, los que van y vienen, es que... Sin duda. Se va el suelo del dinero. Pues que se note la economía. Yo creo que además esto, desde el punto de vista turístico, habrá mucha gente que, oye, que vengas aquí un fin de semana a bajar a Cádiz a la playa un domingo, que se te antoja, ves preparando 15 euros de más. 15 euros de más, sí. ¿Me entiendes? O sea, que parece una ahogada, y sobre todo los que trabajan en Sevilla. Ahora lo que pasa es que, claro, los sevillanos a lo mejor, en vez de tirar, que muchos tiraban para la playa, se vendrán a Cádiz los fines de semana. Eso es muy popular, ¿verdad? Bueno, ahora os recibimos con alegría, que decía que es clásico. Vamos a ver, ellos que vengan a nuestra playa, nosotros nos vamos a otra, ¿por qué? No, hombre, no, yo quiero decir que todavía aquí cogemos, ¿no? El problema es que se venga en aparcamiento cuando lleguen aquí. Ah, eso también es verdad. Todavía, todavía eso voy a decir. El problema es que se venga en aparcamiento cuando lleguen. Esa es la segunda. Oye, ahí quiero llegar. Esa es la segunda. Esa es la segunda. Qué oportuno. Ahí Alba lo ha dado, ahí lo ha dado, ¿eh? Por su público. Ahora, exacto, el que venga que se vaya preparando de donde aparca, ¿eh? Que se vaya preparando. Los 15 euros se los va a gastar en aparcamiento. Exacto. Tiene masa. Sabías tú que te ibas a ahorrar 15 euros. Bueno, eso al final tiene ese tema de planificación de las instituciones. Si es necesario esforzar el transporte público entre Cádiz y Sevilla, habrá que esforzarlo. Mira, el que la provincia de Cádiz no esté articulada por ferrocarril entre los dos núcleos importantes, que son la bahía de Cádiz y la bahía de Esfira, es un crimen. Sí. Un crimen político, social o como quieras llamarlo. Pero es que es obligatorio, es que eso es obligatorio. Bueno, que todavía estamos pendientes del desdoble de la carretera, de la Nacional. Sí, sí. Y por eso es la que va a estar a Ejeciras. Sí, sí. Que ha venido a la Hachurada esta vez, ¿eh? La Nacional 340. 340. Que Cádiz y las poblaciones que están, digamos, más al este, tengan la obligatoriedad de depender de un transporte público que no lo es, que es un autobús de una empresa privada, no deja de ser también un poco clamoroso, ¿no? Sí, sí. Y a Chiclana dependes de una o tú. Bueno, Chiclana... Por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Yo imagino que, bueno, creo que va a ser un gran avance cuando, de una vez por todas, se ponga en marcha el tranvía. El tranvía, perdón. Para conectar Cádiz con Chiclana. Bueno, 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 eso digo yo, perdón. Eso sí que es. Para en marcha el tranvía, ¿cuándo? El tranvía, ¿cuándo? El tranvía, ¿para cuándo? Sí, eso tiene su tema. Es que son dos poblaciones en las que existe un gran movimiento de personas a diario, entre Cádiz y Chiclana. Sí, sí, sí. Entre la cantidad de gaditanos que ven en Chiclana y trabajan en Cádiz. El tranvía sería una buena solución. Hombre. Pues, pues, hombre, la parte del corredor ferroviario está medianamente bien comunicado. Lo que es la línea férrea de Cádiz-Jerez, Jerez-Cádiz. Sí, pero te vas a la parte de la costa noroeste, te vas a la parte otra y... Sí, pero, por ejemplo, en esa parte, también, si algún día llega, el tranvía entre Cádiz-Puerto Real también será un gran avance. ¿Por qué? Porque son dos poblaciones que están a muy pocos kilómetros. Por autobús se tarda una barbaridad de tiempo, porque llegar al centro de Puerto Real en autobús se tarda muchísimo tiempo por todo el recorrido que se hace, y si vas en tren, tienes que dar toda la vuelta a la bahía. A la bahía, sí. Claro. Sí. Se pierde demasiado tiempo. Mira, pues, mira, nos lo apuntamos porque, además, me parece que, en ese sentido, hablando de los propósitos y proyectos para 2020, me parece que había novedades en cuanto al tranvía. Parece que iba a estar en las previsiones en servicio, la entrada en servicio, se prevé para este año lo que es el tramo Chiclan a San Fernando. Yo creo que debe haber leído el tramo Chiclan. Están en San Fernando y están continuamente de pruebas en el tranvía, pero nunca... Nunca suben a la gente, ¿no? Exacto. Es más, me hace mucha gracia porque pasa el tranvía y es todo el mundo grabando en plan, el tranvía, ¿sabes? Es algo como que no se espera. No, pero además la gente dice, no, no, ya está haciendo, yo veo que pasa, está haciendo pruebas, pero lleva así tres meses, ¿no? ¿Cómo tres meses? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tres meses? Tres meses y llevamos un año de pruebas, ¿eh? Un año de pruebas, vamos. Sí, sí, yo creo que está aprobado, ¿eh? Está aprobado, está. Plaza de Sevilla, Teatro Pemán, Museo del Carnaval, EDUSI, el Hotel del Estadio, los aparcamientos, instalaciones deportivas, las cuestiones de la contratación, la patronización de los servicios sociales y de todo esto, además añado yo, y parece que ya, parece, quiero pensar, que toma algo de recorrido, el tiempo libre. El tiempo libre. Tiempo libre parece que definitivamente ve la luz. Para mí el plazo que ha dado la propia empresa es casi casi suicida, ¿eh? Sí, es muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado, ¿eh? ¿Junio del 2021? Para el 2021, queríamos. Sí, sí. Pregunto, pregunto. ¿Cuáles son los meses a partir de...? Muy poco. Muy poco. También, yo también. Bueno, creo que lo voy a estar, tal como está planteado. Tal como está planteado con el centro comercial de Maes. Con tres plantas de sótano. Y hay que derribar una parte. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí. Se queda, si no me equivoco, se queda lo que es la estructura de la parte de habitaciones, pero lo que es la zona central, donde están los locales, eso se va a hacer nuevo. Bueno, y los locales que están ya, eso se van a revisar. Respetar, ¿no? No, los locales que están todos. No, los locales que están fuera. Hay dos en concreto que tendrán que llegar a un acuerdo, me imagino, pues están en pleito. Claro, por eso son concesiones administrativas. Claro. Esos locales, entonces ahí podemos ver cómo acaba el pleito. La policía autonómica y una cervecería y una heladería. Ahora mismo quedan dos cervecerías y listo. No, pues la heladería ya cerró. Sí. La heladería ya cerró y queda lo que era antiguamente varo. Sí. Y un pequeño, donde está también el despacho de pescado, que es otra... Sí, pero es varo también. Sí, pero ahora mismo está separado. Está separado. Antiguamente eran los dos varos, pero eso ahora son dos negocios independientes. Bueno, la policía autonómica ya ha anunciado que me parece que vienen aquí a... A la zona franca. A la zona franca, ¿eh? O sea que por ahí no hay problema. Pero bueno, vamos a ver si este proyecto también avanza. Hombre, como... Que bueno, será también como estimuló para el resto del proyecto que tenemos un poco atascado, ¿no? Hombre, si eso se cumple... A mí me hubiera gustado, sin duda, que eso hubiera seguido siendo... El mismo espíritu y el mismo exacto servicio que prestaba. Pero sí, bueno, tiene un uso privado ahora, hostelero, pero que se puede redinamizar toda esa zona. Hombre, y si es cierto que van a hacer el centro comercial y demás, pues eso va a dar trabajo y además le va a dar un aspecto diferente y vida al paseo marítimo, que lo está recuperando, pero que hace años que la ha perdido. Bueno, pero todos los trastinos, ¿no? Bueno, igual el plazo, Pepe, no es tan corto porque a lo mejor, porque como hay tantos problemillas, ¿no? Con, bueno, que puede haber problema con esos locales que están todavía en uso, a lo mejor la primera hace en el hotel y luego ya el centro comercial, si acaso, pues ya lo vamos haciendo con el tiempo. ¿Y las tres plantas de aparcamiento? Que como están al lado de la playa, lo mismo son las agüillas por las paredes, ¿no? Sí, eso es otra. No me imagino que lo tendrán prevista aquello. Un buquete ahí es arena pura. Bueno, te voy a decir una cosa, aunque no, es verdad que ahí no tiene muralla, porque el de Santa Bárbara lo recuerdo, yo también piensa dónde está Santa Bárbara y lo que peca allí el mar, pero bueno. Las tres plantas de aparcamiento, el centro comercial y el hotel en tan poco tiempo, vamos. Yo veo que lo he hecho. ¿Quién se la ha caído? ¿Quién se la ha caído? Bueno, vamos, dos, tres años no se lo quita nadie. Empezamos a descontar ya y hemos puesto el reloj en marcha. Bueno, no vayamos a ser agoreros. Ya está puesto en marcha. No vayamos a ser agoreros que hoy es el día de la motivación. Totalmente. Así que vamos a motivarnos y vamos. Hoy no toca. Oye, por cierto, y además me parece que este año también, hablando de lo que decíamos antes de turistas, en cuanto a cruceristas también vamos a tener muy buen año. Bueno, oye, que tampoco este 2020 igual no nos va tan mal. Y ya que casi estamos terminando incluso, y yo no voy a hablar, sí, hombre, dicen que para el 7 de enero, después de los reyes, los reyes van a traer también un nuevo gobierno. Sí, pero yo creo que sí, ya toca, ¿no? Eso has dicho. Ya es hora. Dicen que el 6 no, que está muy ocupado con otros regalos, pero el 7 es probable. Sí, yo creo que ya toca. No lo sé. Hay quien dice también por ahí que hay más de uno que está escribiendo últimamente la carta a los reyes magos, y no precisamente a los de oriente. Pero sí, bueno, esto igual va por barrio, ¿no? Sí, la risa va por barrio siempre. Si no lo veo, no lo creo. Yo hasta que no lo vea. No, pero yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Parece que ya va más que en maduro, ¿no? Yo creo que sí. O sea, que veremos. O sea, de una forma, aunque sea en minoría, aunque no sea con una mayoría parlamentaria, pero bueno, yo creo que ya sí. Hombre, lo que cabe es augurar después que haya cierta estabilidad también, ¿no? Sí. Y además, la gente ya se tomaría un poco a chacota lo de otras nuevas elecciones, ¿no? Chacota. No lo haces por descartado, ¿eh? Claro. Yo creo que a ninguno de los implicados le interesa. A ninguno, a nadie, a ninguno, ninguno. Ni siquiera a los que dicen preferible unas elecciones al pacto de Pedro Sánchez con las otras fuerzas, ¿no? De beneficio. Y más ahora que ha habido intento de pacto. ¿Sí? Si ahora se echara todo atrás, sería un... Yo creo que sería muy peligroso. Hay sacado hoy el mundo un sondeo que dice que tan solo el 30 o menos del 30 de los votantes del PSOE están de acuerdo con este tipo de pacto. La noticia es un sondeo basado en... De la señorita Pepi. De la señorita Pepi. Está escrito así. No pone universo, ni pregunta, ni... ¿Cuántas he traído? No lo he visto. No he visto el... Y a Faye también. El detalle... No, no, en este caso no son periodistas, no son sociólogos. Claro, claro. O sea, eso no nos atalla a nosotros. Yo he visto la noticia y digo, bueno, voy a leérmela. Y en ningún momento el mundo cita los datos técnicos de la cifra. No he visto, no he fijado al detalle. Bueno, de esto seguro que seguiremos hablando. Bueno, y por despachar la tertulia y despachar el 2019 que dejamos atrás. Oye, ¿os habéis enterado que somos los españoles los que más selfie nos hemos hecho el año pasado en Europa? Narcisismo puro. Seguro, totalmente. Narcisismo, o sea, que la fundeo que hace unos años puso como palabra del año. Me parece que fue hace tres o cuatro años. La palabra selfie no era muy descaminada. Somos los por delante de italianos y de todos. Oye, y esto es narcisismo puro. Narcisismo puro. ¿Sí? Nos gusta salir en la foto. Oye, escúchame, es que dice que tenemos una media, eh, cuidado. Los españoles de 728 selfies al año. O sea, hay alguna, alguna que... ¿Cuántos selfies se está haciendo al día? Porque yo no me hago ni medio. Hay quien vive haciéndose fotos todo el día, eh. Sí, sí, sí. Yo conozco a gente. Conozco a gente. ¿Cuenta como selfie la foto de los pies en la playa? Sí. Sí, es parte del cuerpo, claro, me imagino. Es que si no se hace esa foto parece que no has ido a la playa, Pepe. Pero, Pepe, de todas formas, ¿esa cuánta te haces tú al cabo del año? Esa, claro. La de principio de temporada y el cierre de... Pero, Pepe, lo peor de todo no es hacerse la foto de los pies, sino el mensajito que todo el mundo siempre pone, aquí, sufriendo. Aquí, sí, 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 sí. Aquí, sufriendo. Aquí, sufriendo, sí. Oye, pues no lo sé, eh, pero vamos, ahora es verdad que ha entrado el frío, pero hemos despedido 2019 para hacerse selfie en la playa, eh. Y lo digo porque estuve por la playa hacia... La verdad es que sí que hemos tenido un tiempo maravilloso, pero ya llevamos un par de añitos, bueno, un par de añitos, Sí, es verdad. Las navidades pasadas fueron fantásticas. Este año ha hecho muy buen tiempo, pero ha hecho un poquito de viento. Sí, eso sí, es verdad. Pero las navidades pasadas... El 30 hizo viento, el 31 se estuvo muy bien. Fueron espectaculares, porque no hizo... Yo es que recuerdo estar en manga corta en la navidad pasada, un calor horroroso. De todas formas, aquí en Cádiz, cuantito, sale el sol frío o... Salen hasta los caracoles de Pepe, somos los caracoles, ¿eh? El caracol de tu teléfono, de tu cabina. Seguro, ¿eh? Que acaba el caracol en lo alto de... Allí, lo mismo estaba hasta tieso y todo, ¿eh? Oye, porque después te vamos a encargar que te haga un selfie con el caracol, ya por mezclarlo todo. Pues la auricula ahora. Caracol. Llamando a la rana. Ah, llamando así al... Al aparato. Al frog. Pero ese caracol que tiene tierra por dentro, hay que lavarlo después... Estaba pegado, pegado a la auricula. Digo, ¿cuánto tiempo lleva ese auricular ahí sin que lo toque nadie? Pues lo mismo sigue ahí el caracol de seguro. ¿No se habría escapado del Debrac, algo de eso? Mira, estaba pensando, estaba yo también viéndome por ahí. Exacto, será algo de eso. Bueno, señores, que feliz año nuevo. Ahora sí, ¿no? Todavía lo podemos presentar, ¿no? Sí, todavía sí. No, cuantos días. Que ha sido un placer. Estaba viendo aquí que el envejecimiento activo se combate bailando. Ahí lo dejo. Mañana se lo cuente mejor. Yo voy a ver un espectáculo que hay en Santa Bárbara. Es más el día. Bailando. De dos chicas auditanas magníficas. Sí. Se llama Esquiral. Y hacen un espectáculo de danza contemporánea en Santa Bárbara. Ajá. Y ahora me voy a ver. Pero para que sepas que el que baile en ella a ti no te hace rejuvenecer. Espero que me espere. Ah, bueno, pero que tú vas a participar del baile, ¿no? No, no, el baile. Yo soy la persona más coordinada. El envejecimiento activo se combate bailando. No viendo bailar. Ah, ¿sí? Claro. Viendo bailar está bien, pero bailar es mejor. Ellas que bailan son jóvenes y yo no. Claro. Bueno, será por eso y por el lugar, me imagino. Pero Pepe se va a ir de aquí hasta Santa Bárbara andando, seguro. No, 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 tú. Porque si no, no llego. Voy a ver la... Voy a ver Quiral, danza contemporánea. Ajá. ¿Eso dónde queda? En Santa Bárbara. Santa Bárbara. A once y media o menos corto. Bueno, nada, que si no, no llegamos ya. Vamos a despedir. Rafa, que ha sido un placer. Igualmente. No sé si te volveré a ver o ya te secuestran en breve, ¿no? Me secuestran a partir del día 20. Dejo que me secuestran. A partir del día 20, la ojera, la ojera se nota que eso se lo dará. Pero bueno, como empiezan a las ocho de la tarde, acabamos antes y... En este caso, no, el síndrome, el síndrome está cómodo. Tú tienes síndrome del falla. Yo tengo el síndrome del falla, ¿verdad? Cuando te metes allí y no te enteras absolutamente de más nada que no sea el concurso. El microuniverso. Es un microuniverso, pero bueno, que lo hacemos encantar. Tú disfrutas, Rafa. Yo disfruto y mucho. Solo falta... Y además yo disfruto, sobre todo al principio. Pues fíjate por dónde es lo que decía Susana. Pero tú al principio, cuando están las agrupaciones de... Preliminar. Sí, sí. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, por favor. Yo reconozco que para mí lo más bonito del concurso siempre va a ser la primera fase, la previnar. Siempre. Y hasta las malas hay que sacarle algo. No, no, por supuesto, si son muy malas, tanto mejor. Y sobre todo si son muy malas. Si son muy malas, tanto mejor. Yo soy también de esa opinión. Exacto. A mí y en el caso de los porquetes que hay menos agrupaciones, ¿no? Hay menos agrupaciones, son todas bajadas. Son números normales. Yo creo... Lo mejor son las buenas, o sea, muy buenas o muy malas. O las muy malas, muy malas, claro. Eso es lo suyo. Yo reconozco que cuando vienen cinco seguías que dicen, no está mal, cantan bien, pero... Acabas un momento y dices, otra más. Pero que ya cuando te dicen, ahora te llené una mala. Y sobre todo, cuanto más tarde, mejor. Bueno, soy el espíritu humano, la mediocridad es lo que no vale. Ahí está la mediocridad, ¿no? Exacto, tiene que ser los extremos. Los extremos. Los extremos. Muy malo, muy malo o lo muy bueno, muy bueno. Correcto. Lo peor en el arte es la indiferencia. Eso sí que es verdad. Bueno, Rafa, pues a pesar de ser 2 de enero, feliz concurso, que decía Susana. Mira, no me ha anticipado en este sentido. Feliz concurso, que lo pase usted bien. A ti te deseo feliz año nuevo todavía, Susana. Igualmente. Ya nos veremos después para felicitar el concurso y todo lo que venga detrás. Pepe, feliz año nuevo, con Santoral ateo o no ateo, ¿no? Con Santoral, el que sea. El que sea. Y que el 2020 nos venga fenomenal. Sí, que nos venga bien. Bien, así en términos generales. Que venga bien, sin duda. Alba, feliz año nuevo. Igual. Nos seguiremos viendo. Seguro. Muchas gracias. Y a ustedes, ¿qué les digo? Que hacemos ahora una pequeñísima pose y les sigo viendo a la vuelta de publicidad hasta ahora. Ya estamos aquí de vuelta y además muy bien acompañados, como es con nuestro queridísimo compañero Germán García. Los primeros, Germán. Feliz año nuevo. Feliz año, Miguel. A ti y a toda la audiencia. Que me siento aquí y ya me entran los nervios. Sí. Sí, porque bajar aquí a tu programa es para hablar del inicio del COA. También. Y la verdad que es que quedan 18 días. Bueno, pero escúchame, no nos vamos a saltar el calendario, ¿sí te parece? Antes incluso, yo creo que estás ilusionado con otra cuestión. Sí, sí. Vamos a hacer un bloque del mirador navideño carnavalesco, ¿no? Exacto. Exacto. Tocaremos el carnaval, pero tenemos que hablar de otra fiesta. Cada cosa es un momento que tenemos ahí ya los Reyes Magos y el próximo domingo vamos a estar también haciendo un especial Reyes Magos aquí en esta casa. Pues sí, hablaremos del mismo. Exacto. Será un programa muy especial que se está preparando. Mira, como es jueves y no queremos faltar nuestra tradición, si te parece, vamos primero a asomarnos con Carmen Mas al cine, a ver qué es lo que se despacha y qué es lo que se ofrece en nuestras salas de cine. Y a la vuelta les contamos todo eso que estábamos anticipando sobre Carnaval y Reyes Magos en el orden inverso. Vamos primero al cine. Saludos y como siempre estamos aquí en los Cines Bahía de Cádiz para ofrecerles los estrenos de esta semana. Comenzamos. Clint Eastwood ha demostrado una vez más que sabe contar historias y lo hace en esta ocasión con una cinta basada en hechos reales. Richard Jewel. Continuamos. Los amantes del cine de terror están de enhorabuena porque llega a la gran pantalla La Maldición. Y por último, nuestra última propuesta de esta semana, El Oficial y El Espía. Una película dirigida por Roman Polanski. Estos son los estrenos de esta semana. Espero que los disfruten. Y vamos allá con la pregunta de la semana. ¿Con cuántos Oscar cuenta ya Clint Eastwood? Si saben la respuesta, solo tienen que llamar a 956-07-9900, elegir la mejor de las compañías y venir aquí a los cines Bahía de Cádiz. Les esperamos la semana que viene. Pues ya lo saben, si quieren conseguir las entradas, Germán, a ti te han pillado. Tú no sabes cuántos Oscar tiene Clint Eastwood. No quiero dar la respuesta a la decisión de la audiencia. A ti simplemente, Germán lo sabe, Germán lo sabe, pero no vaya mal porque él no puede participar de este concurso. Pues ya lo saben. Si saben la respuesta y quieren ganarse entradas para ir gratuitamente al cine, 956-07-9900. Apúrense que si no después se la quitan. Bueno, volvemos nosotros a nuestra cuestión. Próximo domingo, próxima ilusión. Pues sí, mucha ilusión que hay por parte del equipo de esta casa, aunque también es un día complicado, ¿no? Por últimas compras y disfrutar de la festividad junto a la familia, pero desde esta casa se está preparando como novedad este año un programa especial. Eso es. En horario mañanero, ¿no? En plan magazine como este mirador, ¿no? Y para este año aportar también nuestra vocación de servicio público, volcarnos en el recorrido que realiza el Cortejo Real de los Reyes Magos, Estrella y Cartero. La visitan a las diferentes residencias, geriátricos, fundaciones que llevan a cabo durante la mañana del 5 de enero. Y de esa manera, pues desde casa, estar pendiente a cómo va el recorrido, qué tiempo hace, horarios, corte de líneas de autobuses, información de servicio público que vamos a intentar trasladar. Y cuando digo un gran equipo es porque será un amplio equipo para poder estar en todos los lugares en directo. Oye, de los fantásticos invisibles no me voy a detener, digo cámaras, realizadores, sonido y tal, pero sí a los visibles. A los que sois visibles me imagino que también una emoción particular porque los que vais a participar de esa mañana, me imagino que recordaréis una mañana en la que vivisteis también al otro lado precisamente de ese día. Lo digo en tu caso, como Cartero Real, digo Miriam como Estrella de Oriente y digo al bueno de Enrique Miranda como Melchor. Como Rey Melchor, exacto. Y tuve oportunidad de acompañarle en su recorrido diurno porque como tú bien sabes siempre he colaborado contigo a la hora de enviar esas imágenes. No en directo, en esa ocasión eran cintas que íbamos enviando cada vez que pasaba una hora y entramos por teléfono y este año pues lo podremos hacer en directo. Estará Enrique Miranda aquí en el estudio y Miriam Peralta y un servidor estaremos pues recorriendo toda la ciudad para trasladar la ilusión a todos los hogares, centros de trabajo o también hospitales donde muchas personas que no van a poder disfrutarlo in situ, pues lo ganan a través de la radio televisión municipal. Tenemos un horario previsto pero todo se tiene que encajar cuando conozcamos la agenda que mañana se va a cerrar. Y no sé si se dará a conocer públicamente pero si mañana se tomará ya una decisión sobre las dudas que han surgido a la hora de realizar ciertas visitas por la seguridad que no se garantizaba según fuentes de algún que otro rey mago. Y mañana la Junta Local de Seguridad dará a conocer, resolverá y decidirá y una vez que nosotros conozcamos ya los horarios y lugares que se visitarán pues pondremos en marcha todo el dispositivo. Pero aún así nosotros, nuestra Junta Televisiva reunida anteriormente ha decidido pues conectar sobre las 11 de la mañana, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, un programa de 4 horas de duración. Se van a incluir muchos reportajes e informaciones que se han ido realizando a lo largo de estos días. Esta tarde desde las 6 tenemos al cartero ya en la Plaza del Palillero que será un acto que cubra los servicios informativos de la casa. Y bueno también mañana la visita al hospital del cartero, visitaremos las naves para conocer las carrozas que desfilarán por la tarde. 5 y media sale la cabalgata, esta casa ha estipulado que a las 6 y media sea cuando se conecte en directo, puesto que nuestro centro donde ya se trabaja, ahora mismo hay compañeros subidos en el torreón de las Puertas de Tierra, estaremos en la Plaza de la Constitución, al final día de la Avenida Andalucía, justo en las puertas de Tierra. Ahí está y ahí estará el dispositivo de la tarde, por la mañana, conexiones en directo de todos los puntos de recorrido y que acabaremos presumiblemente en la Plaza de San Juan de Dios con la bienvenida y con la salida al botón de los monarcas. Y mandando a todos nuestros niños a dormir temprano. A dormir temprano, en este caso a comer ligerito para ir a ver la cabalgata y coger sitio en la Avenida Andalucía o Cuesta de la Calesa, que es donde desembocará el cortejo que sale a las 5 y media de la tarde y que se ha presentado hace unos minutos en el Ayuntamiento de Cádiz, por parte de la concejala de Cultura y Fiesta, Lola Casarilla, que ha dado a conocer todos los datos de la cabalgata, número de caramelos, vallas, etcétera, etcétera, carrozas, que bueno, pues podrán después comprobar en el informativo de esta casa. Eso estaba viendo aquí, según hablaba Germán, en la previsión meteorológica parece que anuncia algo de frío, cierro parcialmente nuboso, pero sin posibilidad de lluvia. Que estas cuestiones convienen siempre tenerlas muy presentes porque nos puede un poco ahogar la fiesta, nunca mejor dicho. Preferible sacar el chaquetón, ir abrigado a la calle, pero por lo menos contar qué ha ocurrido en la ciudad y que sea una jornada muy ilusionante y maravillosa para todos. Seguro que sí, seguro que sí. Eso es el domingo que va a ser un día muy especial para esta casa. Doble ración, sí. Oye, ya que queríamos asomarnos al carnaval, ya tenemos jurados y tenemos componentes de propuestas, tanto del jurado de adultos como de infantil y juvenil. Sí, que probablemente se van cumpliendo etapas. Se ratifiquen, ¿no? Es un trámite formal y se abre un periodo de tiempo por si alguien recurre, por alguna persona que incumpla algún requisito, pero los requisitos son mínimos, ya se sabe. Es hasta el segundo rango de consanguinidad y, bueno, el que se presenta sabe si tiene... ¿Se ha sabido lo que hay? Su hijo, ¿no? Saliendo en un cono, ¿no? O sea que es un trámite formal y una norma que dice que quien haya sido vocal del jurado, pues no puede repetir hasta el tercer año y poco más. Bueno, pero ya eso es lo que decía. Una simbiosis, un híbrido de aficionado, porque tú sabes que muchas veces la mirada, ¿no? El oído del que ha salido es otro al aficionado, ¿no? Es otro prisma, ¿no? Sí, sí. Bueno, decía Manolo Camacho y digo yo que este año Antonio Rivas que algunas veces hace colaboraciones con esta casa, lo hemos perdido, que tiene otras ocupaciones, por lo menos lo que atañía a infantil y juvenil. Él va a estar de presidente, también daba a conocer a su equipo. A su equipo, sí, sí. Se cumple con la, bueno, ley o norma, ¿no? Eso es de norma, ¿no? Cuando debería ser ya algo, ¿no? Bueno, que estuviera muy presente en la sociedad son jurados paritarios, Manolo cuenta con un 40% de mujeres y en el caso de Antonio Rivas también. Antonio ha querido tirar de compañeros de la Asamblea de Antifaces de Oro, está Mosquera. Mira, Rafael Mosquera, Rosario Brihuega, Francisco Manuel Olmedo, María del Rosario Suárez, José Antonio García Molina, el Tato, y Rosario Quintero. Y Rosario Quintero, que es Charo Quintero, la representante legal del Coro Femenino de Cádiz, que va como auxiliar de palco y suplente. Sí, porque cuando tú quieres un jurado muy experto de compañeros como Mosquera, Tato, Willy, puede ocurrir también que te coincidan los niños con tu actuación o tus últimos ensayos o actuaciones. El año pasado ocurrió con Jesús Bienvenido de Aguilera y, bueno, tener un suplente pues nunca, siempre viene bien. Y Chari Brihuega, que es hija de Carlos Brihuega, Antifaz de Oro, y Maricharo Suárez es una de las, como te diría yo, pioneras a la hora de escribir, de ser autora de Carnaval. Y lo hacía con sus comparsas femeninas de barbate. Y digo femeninas porque las comparsas de Maricharo se caracterizaban porque hasta la instrumentación, guitarra, caja, bombo, eran mujeres. Bueno, Germán, que nos quedamos sin tiempo. Oye, que buen fin de semana, que se os dé muy bien la ilusión primero de los Reyes Magos de este próximo domingo. De compartirla. Exacto, y desde luego que os seguiremos desde casa y después la ilusión del Carnaval, cada cosa a su tiempo. Vamos primero a disfrutar de los Reyes y lo que nos queda de fiestas y ya después llegar al Carnaval, no mucho más tarde. Salud, salud y coplas. Salud y coplas. Salud y coplas, ¿no? Bueno, pues mira, nos estamos atraídos. Buenas coplas o incluso malas. Que tengamos un buen Carnaval, ¿no? Eso seguro, hay un buen concurso. En un año muy especial para esta casa. Seguro. Que será la primera vez que se retransmita íntegramente a través de la televisión de principio a fin. Pues muy bien, Germán, que ha sido un placer. Feliz año nuevo. Feliz año a todos. Y a todos ustedes, ¿qué les decimos? Que nada, que mañana nos volvemos a ver aquí por El Mirador a partir de las 10 de la mañana. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.